Siempre contigo, del otro lado vas a estar todos reunidos Porque juntos, juntos, siempre contigo Con nosotros, Juana ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están todos en sus casas? Yo soy un bosque marino, según Cataraín, un musgo La esperanza ¿Cómo están todos en sus casas? Feliz domingo para la juventud y para los no tan juventud Pero el espíritu es joven siempre Salís sillas, disparada, porque últimamente me estoy distrayendo con mis invitados Me pasa Qué raro, qué raro que me distraiga ¿Cómo están? Qué livianito es este vestuario de Bogani, maravilloso Me puso una túnica de paneles de gasa sueltos y abiertos en los costados Espaldas sobre pantalón palazzo en diferentes tonos de verdes con ancha faja De paillettes, marrón, café a la mércoles, lo que tengo puesto Todo Estos se ven acá Estos son los paillettes Yo les digo lentejuelas, pero se dicen paillettes Este, más finamente dicho, ¿no? Bueno, y Bogani nos abandonó hoy y creo que nos olvidamos de poner los aros todos Perdón, señor Bogani, si no te tenemos a vos, somos medio un desastre acá, ¿eh? La parte de vestuarística Así que muy bonito todo esto Lo voy a lucir bien porque después me va a decir que no lo lucí Miren qué bonito, ¿eh? Precioso, Juani Hay que tener cuidado con las aberturas porque... Sí Acá hay mucho aire acondicionado y yo cuando llego me congelo y siempre digo estoy congelada Que me corten el aire, que me corten el aire Y después me dicen, no, es culpa de Bogani que te pones esos generitos Por favor Bueno Me maquilló, si entré en un baído total Eso es porque estoy dispersa Bueno, me maquilló Mauri Cataraín, por supuesto, con sus maquillajes y estábamos viendo Hace como un ruidito el mic, ¿no? Medio rari ¿Lo abro? Ahí Ahí estoy mejor Me autoescuchaba como chillona Bueno, me maquilló Mauri, por supuesto, estuvimos evaluando los maquillajes que estuvimos haciendo los últimos domingos Para modificar un poco y siempre él hace estas magias maravillosas, maquillajes nuevos Furor, el labial que siempre me ponen, me escriben, ¿qué labial te pone Cataraín? Me creció el pelo ¿Cuál es? No, este es mío, nene Ah, sí, sí, claro, me creció el pelo Ah, Juana Es que sí, que me peina Cris de Púlveda para Infinito Estudio y me pone unos productos y hizo que se crezca todo de vuelta Y tengo ondas, cola tirante, colas al agua Cola de caballo Ah, ondas de sirena Claro, tengo la cola del vestido, soy una sirenita Para nadar abajo del mar Bueno, voy a presentar a mis invitados Tenemos mucha actualidad porque este país no terminan de definir ni por sí, ni por no, ni por charlemo, nada Se van extendiendo las cosas Así que, mi primer invitadazo que lo adoro Gran político argentino Diputado nacional El señor Leandro Santoro ¿Cómo le va? Sí, Juana, muchas gracias por definirme Un placer, vení más adelante Ah, por acá Ah, no está prendida esta que siempre está prendida Fefe, ni las luces nos prenden, Jean, ¿cómo estás? Bien, muy bien ¿Caos? Bueno, ahora hablamos si querés Le echamos a la gente Pero está tenso todo, ¿no? Está intenso, sí, sí No, tenso, no intenso Está intenso y tenso Ah, las dos cosas Sí, sí, porque pasan cosas todos los días y bueno, porque la verdad es que mucho ruido Pero también es pregunta, ¿es normal que en los cambios de mando de gobierno se pongan estas situaciones tensas de vamos para un rumbo, vamos para el otro cuando cambian gobiernos? Esto no lo vimos nunca ¿No? No, no, pero no encuentro a nadie que me diga no A ver, sí, siempre hay tensiones en un gobierno que recién empieza, es lógico Pero este nivel No De tensiones, de cambios abruptos, un ministro que se va a los 40 días 45 días, sí, se fue ayer, el de viernes Sí, no, y además el mismo día descabezaron a la cúpula de la superintendencia de salud La semana pasada había pasado algo parecido con un subseletario de trabajo, o sea, hay mucho ruido Hay mucho ruido ¿Y vos estás bien? Estoy, sí ¿Estás sano? Sí, no, estoy bien Hoy estoy un poquito resfriado, pero bueno Ah, bueno, no pasa nada No, ¿qué te tomaste? No te tomes la CU, la... Esa es aniquiladora La CU, ¿ese? Sí No, esa es no buena Sí, ya sé, pero era para venir acá Por ahora vamos a hablar de eso Mi compañera es farmacéutica, me dijo, bueno, vas a lo de Juana, mandate esto Y anda para adelante Bueno, vaya para la mesa y ahora nos vemos Voy para allá Están todas oscuras, además no sé qué pasa Están todas apagadas, bueno, te prendo la luz, Juana Prendeme la luz, por favor Fefe, ¿volviste de Mar del Plata o no volviste? Nos abandonó Bueno, ahora voy a presentar a una gran, gran deportista médica Eh... ¿Eh? Una yudoka Que quiero saber bien qué es el yudo Porque yo mucho no entendí bien No sé si es un arte marcial o no es un arte marcial Ahora vamos a preguntar todo Por supuesto, vamos a presentar a la Paula La Peque Pareto ¡Bienvenida! Muchas gracias ¿Cómo estamos? Bien, muy bien ¿Bien? Muy bien, muy bien ¡Ay, re peque! Sí, con zapatos Y con tacos Altos ¿Cómo estás? Bien, bien acá ¿El yudo es un arte marcial o no es un arte marcial? Es un arte marcial que se diferencia del resto justamente por no tener golpe O sea, es un deporte de contacto Pero no tiene golpe directo como el karate, el taekwondo y el resto de las artes marciales Pero si tenés tipo... Hay contacto O sea, es un deporte de contacto Pero la clave o los lances son... Hay que arrojar al otro sin golpearlo Sino haciendo técnicas que... Como llaves o cosas así Claro Diferentes técnicas se llaman Está bien, no tenés por qué saber Yo te cuento, se llaman técnicas Técnicas, bien ¿Y tenés algo para agradecer la ropa? Sí, a Bercia A Bercia, perfecta Hermosa la Peque Bueno, ¿y trabajás en el hospital de San Isidro o no? Terminé la residencia en el hospital de San Isidro Trabajé un tiempo Después hice una suba de especialidad en lo que es miembro superior Así que ahora trabajando en otros lugares En otros lados Bien Bueno, vamos a hablar de todo Así que bienvenida a la mesa Muchas gracias Pase por donde quiera Pase, vale Como tu casa Y también prende la luz porque está todo apagado Bueno Y ahora voy a invitar a otra mujeraza también Actriz, directora, cantante Todo, completas esta mujer La señora Cecilia Milone Muchas gracias ¿Cómo estamos? Vengo para acá Vengo, vengo ¿Cómo estás? Qué linda ¿Vos sabés que... Alucinarada No, pero tiene historia, tiene novela Porque me iban a vestir los Guiara Ellos estaban de vacaciones Yo estoy ensayando con mucho... Gracias a Dios con mucho trabajo Estás con mucho trabajo Y rescaté este vestido Que en el 2007, 2008 Me hizo José Luis Ferrando Que ya no está entre nosotros Este vestido para malusar con tu abuela No, me muero ¿Lo usaste? Lo usé con tu abuela Y ahora lo usé con vos Y ahora conmigo Qué linda O sea que ya está Ya está Ya cumplió Ya está, ya cumplió Ya de almuerzos basta Ya está Ahora ya va con cena Estás flaca, ¿eh? Sí, yo soy flaca Ah, sí Ah, ok Está bien Sí, no De verdad, de verdad A ver, lo que pasa... Y la demanda física también Claro, estoy con dos espectáculos Y enseguida las flacas... Sí, sí, sí Te chupas enseguida Lo siento Yo sé que no se mide No, eso no, 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 no Yo cuando estoy con mucha actividad Sí, 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 sí Comprendo, comprendo Bueno, pero estás bien Estás con mucho laburo Estoy con mucho laburo Sí, sí Eso está bueno O sea, un momento de mucha plenitud personal Respecto de la vocación, no de la profesión Sí, sí La vocación es más linda Bueno, vamos a hablar de eso y mucho más Muy bien Vaya para... Bueno, no, no agradecemos nada Porque ya estamos Ya está agradecido José Luis Ferrando ¿Y maquillaje y algo así? No, todo esto mío Unos aritos que me regaló Costita Que la amo Divino Bueno, vaya para la mesa Ay, qué bueno que encendieron la luz Ahí, mis invitados Se hizo la luz Bueno Somos muchos en la mesa hoy, eh Sí, sí Ya, yo ya dije Somos muchos Somos muchos Sí, somos muchos Juanita, dale rápido Bueno, dale Bueno, voy a invitar a mi próximo invitado Periodista para hablar de actualidad Y de todo Y de que mangiare también Ignacio Nachotero Bienvenido Hola ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bienvenido Gracias, gracias por la invitación Vení más adelante Más acá Sí ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, ¿cómo está la actualidad, eh? Mirá loca Sí, no, está bastante intensa Picante No tiene horario de parar De nada 24 horas, fin de semana, en cualquier momento Me dijeron datos que no vas a almorzar Bueno, sí, yo hago ayuno Ayuno intermitente Sí, sí ¿De cuántas horas? De 16 o 18 a veces Así bajé 45 kilos Ah, sí, y con deporte Y con deporte Y con nutricionista Y con nutricionista, médico ¿Y en cuánto tiempo? En 8 meses Ah, rapidito Sí, sí, bastante rápido Yo fui así siempre Pero en un momento, viste El trabajo te lleva Y llevaste a cargarte kilos Ah, aún más hablar de eso también De sedentarismo, ¿no? Sí, porque a veces, viste, está como la cultura De cuando empezás a trabajar mucho De que te dicen, bueno Sí, tenés que trabajar No tenés que perder tiempo en otras cosas Y en ese momento abandonás las cosas Que después... Claro Comer entre comidas Y después terminás teniendo hábitos Que no te llevan a estar bien Y termina también afectando tu trabajo Total Así que bueno Vamos para la mesa Vaya para... Ah, para la ropa ¿Qué querés agradecer? Perdón Ropa, Lord's Boutique Siempre, los zapatos de Dorian Y Seiko que siempre me acompaña ¿Y la llavecita? La llavecita es la llave de Lord's Boutique Ahí de la familia Ushua Que es siempre la que me viste Porque muchos me preguntan Quién es... Claro, la llavecita Es la llave de Lord's Bueno, yo te abro la puerta de mi casa Así que paso por ahí Gracias Placer Bueno, y ahora otra actriz Emprendedora Emprendedora per se ya, ¿eh? Va abriendo sus propias puertas Y haciendo sus propios negocios De la vida Del amor Del trabajo de todo Voy a presentar a Candemol Fese Bienvenidas ¿Cómo estás? Muy bien Ven más para aquí ¿Cómo estás vos? Súper emprendedora vos Bueno, eso intento ¿Qué sé yo? Vamos ahí probando Haciendo Mandándome No parás ¿Sin miedos? No, un montón Un cagazo para todos Un cagazo de estar acá Hola a todos y todas Sí, acá te dan... Bueno, no Es una mesa Bueno, bueno Acá somos más descontractures Pero nos vamos a divertir Sí, claro Por supuesto Sí, pero muy contenta ¿Agradecer a alguien ropa? Sí, sí, sí Le voy a agradecer a Ricky Sarkani A Lala Pont A mi maquilladora Vero Fox Y a mi estilista Maya Bolónico Hermoso Bueno, vamos a hablar de todo Estoy lista, estoy preparada Sos multifacética Bueno, sí Tengo mi café de especialidad También, bueno Proyectos en el mundo de la actuación Así que de todo un poquito Pero también vamos a comer, ¿no? Y si querés, sí Porque acá Nacho no va a comer ¿Hay opción B.I.? Ah, siempre Siempre Por supuesto ¿Vos sos B.I.? Soy B.I. Muy bien Me parece muy bien Apostamos a eso Bueno, vaya para la mesa Voy Bien, y ahora mi último ¿Invitado es el último? Ya no sé Estoy tipo la lista entera Abogado, político, debatidor ¿Eh? Mediático Es un poco de todo Amigo también Voy a presentar al doctor Porque es abogado Mauricio de Alessandro Hola Juana ¿Cómo estamos? Muy bien Juana, muy bien Vamos adelante Acá, acá Dicen que son la rea Sí, Enrique la rea Sí, sí, sí ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Juana Muy bien Muy bien Muy contento También muy contento De ver que el pelo No te lo habías teñido de negro Porque ojitos casi se mueren Casi se mueren Dicen, no se lo saca más ese color Si no es peluca No se lo saca más No, era una peluca Que me había clavado Claro, muy bien ¿Vos estás bien? Muy bien, muy bien Muy contento Muy contento de estar acá Con mucho trabajo Pero es parte de... Los abogados no trabajamos mucho Los abogados que estamos en la televisión No hay que contratar nunca Un abogado que está en la televisión ¿Por qué? Vamos a contratar a un abogado por la tele Pero en un momento Te retiraste de la televisión Me retiraron A tanto te retiras La televisión se encarga ¿Sí? Cuando fui candidato Se encargaron de que no De correrte Sí, de que fuera menos De que fuera menos ¿Algunos canales en particular? Todos Se encargaron todos Se juntaron todos Pará, ¿y querés agradecer a alguien la ropa? Es de seña De seña Pagué la seña Pagártela Todavía no terminé de pagar Todavía no terminé de pagar Bueno, vaya para la mesa Que vamos a hablar por donde te guste Vamos Y ahora sí Seis invitados Vamos a los consejitos A la mesa Y no se lo pueden perder Este domingo está espectacular Consejitos Y ahí vamos Si querés vender tus joyas Alajas, relojes y brillantes A precio internacional Joyería Richardi Es de mi absoluta confianza Joyería Richardi Te paga hasta 65 mil pesos El gramo de oro Y si es una laja Te duplican el precio Para vender bien alajas Relojes de marca Brillantes y oro Richardi La mejor cotización Al instante Richardi Está en Avenida Alvear 1572 Recoleta Definitivamente Richardi Es de mi confianza Almuerzan hoy con Juana Leandro Santoro Cecilia Milone Muchas gracias Paula Peque Pareto Mauricio D'Alessandro Mauricio D'Alessandro Ignacio Nacho Otero Y Cande Molfese Con nosotros Juana Gracias Bueno, bienvenidos a la mesa Gracias por estar acá Somos un montón Me encanta Todo es prolijo Todo es prolijo va a ser este almuerzo Le sirve Este, bueno Voy a pasar a ser así Venite, venite Así de prolijo Arrancamos bomba ¿Qué tal Juani? ¿Cómo estás? Bien Muy bien ¿Qué de tu vida? Bien Me puse una sombrilla acá Y estoy pasando la bomba Estás bomba, ¿no? Sí, sí El veranito acá El veranito acá Ni camarines Ya no haces más camarines Es que no me dieron el camarín No tuve porque eran todos un montón Ah, se desplazaron ¿Vos se tuviste? ¿Hay pasta hoy? Hoy hay pizzas Ah No querías porque No, no Ah, una curiosidad que tenía Ah, no, no, no Hoy no tenemos pastas Hoy tenemos unos arancini Que es ¿Qué es eso? Es como un especie de croquetitas De italianas De arroz Y quesito Muy rico Todo muy veggie también Por supuesto Y después tenemos unas pizzas Como con mucha variedad Con unas cebollitas crispy Que es azul Así como una variedad De pizzas gourmet Para vos Mira, mira que bien Estamos creando Para vos Y una panacota de maracuyá Porque vi que el otro día Te gustaba el maracuyá Así que hicimos una panacota Me encanta, qué linda Te queremos tanto, mi amor Ay, yo también Qué lindo Bueno, ¿algo más? Y de Jim Express Tenemos una torta matera ¿Qué es eso? ¿De yerba mate? No, para tomar con el mate Ah, viejo chuelo De... Viejo chuelo Viejo chuelo de... Viraluz Pero la torta matera Yo me imaginé Con yerba mate Yo también Podría ser Podría ser Ahora hay bebidas Con yerba mate Sí, también se cocina Con yerba mate Hay helado de yerba mate Sí En el litoral Hay perfumes También ¿En serio? Aromatizantes Sí, y huele a yerba mate Mira qué lindo Raro Bueno, raro, sí No Entrás al baño Con yerba mate No, como que entrás al campo Te da la sensación Campero, campero, claro Sí Bueno En la novena había una gaseosa Sí, es verdad Ah, sí Es verdad Sí, sí No funcionó muy bien Pero... Se intentó, existió La tomaban dos por ahí Bueno El dueño y el hijo En un ratito vuelvo Gracias Bueno, en el almuerzo de hoy nos acompaña Callejón del Crimen Con su línea Gran Reserva y su exquisito Malbec Callejón del Crimen La mejor expresión e identidad del Valle de Uco Callejón del Crimen Gran Reserva Es la auténtica expresión del Valle de Uco Mendoza Producido por Vinos de la Luz Y distribuido por Tres Blasones Callejón del Crimen Si hay un vino, es Callejón Bien Bien, gracias Callejón del Crimen Pueden almorzar, se puede comer No es de mentira Bueno, quería hablar un poquito de actualidad ya Para arrancar bien fresco todo Espero entonces ¿Vos? No, quiero saber qué pasa con la ley Omnibus Qué está pasando en la interna, en los bloques Mirá, es una ley muy abarcativa Que desde mi perspectiva por lo menos es invotable Porque mezcla todos los temas Porque yo creo que perjudica a las economías regionales Que perjudica a los jubilados Pero lo más importante de todo Es que el tratamiento parlamentario que estamos teniendo Está generando unos problemas que nadie se los había imaginado El presidente para sacar esta ley Necesita un acuerdo por lo menos conjunto por el cambio Y en los últimos días han pasado cosas insólitas Como por ejemplo Que les diga a los gobernadores de Juntos por el Cambio A los radicales o a Rogelio que es del PRO Que si no lo acompañan le van a fundir las provincias ¿Eso fue algo que se filtró de la reunión o se dijo públicamente? Bueno, eso fue algo que primero empezaron a insinuar Desde canales oficiales Después el ministro de Economía sacó un tuit muy agresivo Donde decía si no me aprueban todos los artículos Voy a tener que hacer un ajuste sobre las provincias Y no es una amenaza, lo cual lo convierte en una amenaza Ahí salió el ministro del Interior Tuvo que aclarar los dichos del ministro de Economía Y en el medio de toda esta historia Donde además ya el propio presidente había dicho En varias notas al diario Clarín Que se la iba a agarrar con los gobernadores Que no le obliguen a sus diputados a votar esa ley Se filtró, el diario Clarín filtró un textual Donde el presidente decía Les voy a dejar sin un peso y voy a fundir las provincias Y en el día jueves a la noche Le pidieron la renuncia al ministro de Infraestructura Claro, el ministerio pasó a ser secretaria Secretaria, pero Juanita A ver, yo creo que ahí el gobierno comete un grave error Tendrían que haber desmentido Ese tipo de declaraciones antes de charla Pero si no las desmintieron Entonces la confirma Porque un presidente no puede apretar una provincia Para que el gobernador apriete a los diputados Pero crees que toda esta situación De tantas leyes a ser modificadas Es para que de las 300 se aprueben Es inabarcable, no sé Pero o sea, en una minoría o no ¿No hay ninguna que estén de acuerdo? A ver, es muy raro Nosotros tuvimos 3 documentos distintos de leyes En los últimos 3 días Primero nos trajeron el proyecto de ley Que tuvieron acceso todos Después hubo un borrador Finalmente el día que fuimos a sesionar Para sacar dictamen Hubo un tercer documento Y se aprobó ese documento Con 55 firmas Donde los radicales Y algunos bloques independientes Votaron en disidencia Y al día siguiente nos enteramos Que firmaron en blanco Es realmente insólito O sea, se firmó una ley Que nadie sabe que contiene Y el problema ¿Y cómo se firma? A ver, hicieron que firmaron Un dictamen Y al día siguiente empezó a trascender Que en realidad estaban cambiando ese dictamen El gobernador de la provincia de Santa Fe Un radical Orgánico del radicalismo Amigo mío personal Maximiliano Pujaro Puso el grito en el cielo Porque había un problema con el biodiesel En realidad Lo mismo Córdoba Bayar Llora Las provincias Tucumán Entre Ríos Pujaro está muy apretado Tuvo varias amenazas ¿No? Sí, mucha valentía Con el narcotráfico Hubo varias amenazas Pero para cierro Sí, perdón Porque si no Y ahora vamos a lo de Maxi Que es, la verdad Para sacarse el sombrero Pero bueno, nada Se dieron cuenta Que habían firmado un dictamen Y después Una palabra, Juani Te puede arruinar un mercado Son negocios de millones de dólares ¿Viste? Con retenciones Y con este tema en particular De los biocombustibles Se barma un lío bárbaro ¿No es cierto? Porque no es lo mismo Que el corte va en tal número O en tal otro Es como que estamos en foja cero En cuanto a discusión política Leandro es uno de los mejores oradores De la Cámara Y yo lo sigo y lo escucho Más, me tragué el reportaje El otro día El reportaje de cuatro horas Con... ¿Cómo te veía? No solo Todos los reportajes Porque es muy interesante escucharlo Ahora... Pero él es muy obsesivo De la explicación A vos te gusta Que las cosas Que es bien claras Como todo, buen radical En el origen Es un muy buen orador Ahora, cuando lo escuché El otro día Me llamó la atención algo Él habla De que hay que liquidar a la casta Habla del tema De que estas leyes Que tiene la Argentina Que se dejan de derogar Con un inciso O con un artículo Cambiabas toda una actividad Y volvías pobre O rico A un montón de gente O una economía regional Y yo creo que el espíritu De la ley Es lo que cambió Para que alguien como vos Formado quizás En la socialdemocracia O alejado De los principios liberales Empiece a pensar Que el intervencionismo Estatal Arruinado De la Argentina ¿Por qué? Porque se ha convertido En una madeja De normas Que hacen que vos Lo vemos con Tabacalera Creo que vos Estabas hablando De Tabacalera Hoy Yo creo que los extremos Son malos doctor A ver El intervencionismo Que asfixia Se ha abusado mucho El intervencionismo Que asfixia Que llena de burocracia También es un peligro Ahora estamos yéndonos Al otro extremo Al otro extremo Pero hay una propuesta Intermedia en el medio Eso es lo que a veces Yo particularmente En la cobertura De las noticias Uno ve De repente Si está este planteo De los extremos Pero en el medio No hay una postura Intermedia No hay decir Bueno está bien Estamos en desacuerdo Con la ley Omnibus En estos artículos Esto nos parece bien Los podemos charlar Los podemos discutir Lo que pasa Nacho Modifican el código penal Doctor Modifican el código penal Y no pasaron Por la comisión De legislación penal Modifican el código Civil y comercial Modifican la ley De salud mental Modifican Los esquemas Para todo en la misma ley Son dos cosas Que funcionan mal La ley de salud mental Todo en la misma ley Pero digo Quieren abarcar todo Exactamente Entonces ¿Cómo se hace? Porque esto tendría Es muy técnico Pero tendría que haber tenido Giro 25 comisiones Armaron solamente En tres comisiones Un plenario conjunto Pero ¿Qué decía Perón? Armaron una comisión Para que no salga Si querés arreglar algo Mandar una comisión O sea, para no hacer nada Nacho pregunta Obviamente Bueno, ¿Usted está de acuerdo En algo? Hay muchas cosas Para discutir Pero ¿Cómo hago Para discutir? Mil artículos El código penal Por ejemplo O sea, de eso estuvimos Hablando mucho tiempo También con el doctor Al aire en toda noticias De Del caso de UMA ¿No? A raíz de eso Cada tanto volvemos A esa discusión ¿No? Hay menores ¿No? ¿Hay? Hay un menor De 17 Siempre aparece un menor Hay un menor De 17 años O sea, para la ley Son menor de edad Hasta qué edad O sea, no te pueden condenar No, en realidad Hay una gran mentira Sobre esto Porque la ley Que es una La ley vigente Para el reloj O sea, de edad penal Jovení Que hay que cambiarla Es de la dictadura Es una ley de la dictadura O sea, ni siquiera Es un decreto ley Pero lo que También es cierto Que hay como una idea De que si es un menor Te mata y no pasa nada No es verdad No, porque va a correccionar Si se puede condenar El tema es ¿Dónde lo metes preso Hasta que tenga 18 años? Bueno, pero este debate No está en la ley ómnibus Es como lo de la lista sábana No, no está en bajar La ley de imputabilidad Es otro proyecto Pero claramente hay que bajarla Hay que hacer un régimen Penal juvenil especial Que creo que es lo que hizo usted Para salir del sistema tutelar Que es lo que está pasando Cuño Libarón Es el que quiere bajarlo A 14 años En realidad es una idea De Bullrich Antes que Cuño la acompañe ahora Pero si el Ministro de Justicia Cuando fue el caso de UMA Fue uno de los primeros Que tuiteó Y dijo Esto muestra Que en nuestro código penal Necesita reformarse Porque está lleno de enmiendas Dice, ¿no? Que lo hablábamos Con el otro día O sea, el tema no es El código penal Sí, que tiene penas duras Sino todas Las enmiendas Que son alrededor Hay en esto Hay un cambio de época La realidad es que esto Se nota en la calle Digamos Cuando vos ves el otro día El contrapunto Entre el Secretario De Seguridad Y el Ministro Pablo Alonso De la Provincia De Seguridad O sea, por el tema UMA Ves la forma en que Cada uno encara esto Básicamente ¿Qué dice el Secretario De Seguridad Nacional? El que las hace Las paga Son frases vacuas Tal vez de poco contenido Pero es algo Que todos sentimos Y creo que Es un sentimiento nacional Que explotó Ustedes mujeres Que estamos acá en la mesa ¿Qué opinan? Es difícil Es difícil opinar Muy difícil Sí Yo creo que estamos En un momento Aparte de que cualquier opinión Puede ser usada en tu contra Como que hay mucha violencia No solamente Creo que es un gobierno También donde Las redes sociales Tomaron una potencia Muy importante Y bueno Su gran campaña Fue a través De las redes sociales Exacto Entonces como que bueno Lamentablemente Yo a mí me pasa En lo personal Que de política No es un tema Que no sé Que hablo Hablo así con mis amigos Con mis pares Con mi familia Pero no en las redes sociales O así públicamente Y bueno Sí creo que Hay como una exigencia De tener una opinión formada Y tal vez A mí me pasa Que todavía no la tengo ¿Viste? Como que estoy Lo escucho Lo que dice De la ley Omnibus Escucho acá Escucho allá Escucho lo que dijo Suárez El otro día Y vas como armándote Tu propia No sé Tu propio Rompecabezas De lo que vas entendiendo ¿Entendés? Pero no podemos Pero no podemos discutir Todo en un mes Exacto Modifica la ley de glaciares Modifica la ley de bosque Modifica la ley de pesca Modifica la ley de hidrocarburos Modifica la ley de salud mental Modifica la ley de alquileres Modifica el código aduanero ¿A usted doctor Le parece que se puede discutir Esto en una semana? Leandro La realidad De verdad Tenemos casi 30.000 leyes Hemos llenado de leyes Para que se beneficien Los poderosos Esto es una realidad Pero eso es otro debate Pero entonces no se puede Hacer una reforma seria No se puede hacer un orden De debate Todos tuvimos un problema Con un pariente Con salud mental Lo que eres internet El tipo a los 21 días Se te escapa Armaron un sistema Con la idea de que Un tipo que tiene Un problema de salud mental Es una víctima De la sociedad Por poco Que no tiene nada que ver La gente Viene la gente Con los pibes Yo fui candidato En San Martín Vienen los padres Con los chicos Con adicciones Y no tienen forma De sacárselo de encima En la casa los roban Les pegan Les pegan No hay forma De las artes también Todo lo que es cultura También está metido ahí Vino la mamá de Chano Al congreso Se fue la mamá de Chano Y vino un músico Se fue un músico Y vino uno de una pyme En la misma sesión No se puede ¿Me entendés lo que tengo que decir? Pero coincidimos Que la ley de salud mental Fue un estropicio Una locura Que si vos querés Interrar a una persona Vos decís que hay que hacer Un orden ¿Prioridades? ¿Cuáles son las prioridades? Exactamente ¿Cuáles son las prioridades? Como país Supongo yo que hoy A 45 días Que ganó un gobierno nuevo Es el paquete fiscal El paquete económico Que es lo que le debe Eso Pero me imagino Que también en salud Por ejemplo En salud también hay prioridades Y cada uno tiene su prioridad Bueno la prioridad De este gobierno Fue permitir que las prepagas Pongan la cuota A cualquier precio Libre Y bueno Te quiero ver ahora Porque quiero ver la gente Cuando le empieza a llegar La prepaga El colegio De los chicos Y no están preparando El sistema público De salud y educación Para recibir Está plagado de trampas Esto Estoy de acuerdo Pero el tema No se le mienta a la gente En serio no lo puede comer Es un poquito así Del sistema de salud Si acá como se prometió Y se dijo durante años Que teníamos la mejor salud Del mundo Cuando morían 150.000 tipos Por la pandemia O 130.000 Y no nos hicieran ese cuento Si la salud pública Fuera buena Como nos mintieron que era Yo lo escuché A Alberto Fernández Mil veces decirlo Y vos lo criticaste Hacernos ese cuento No nos hubiesen encerrado En la cuarentena Nosotros no necesitaríamos prepaga Diríamos todos Al hospital público No mezclemos los temas Los tipos que van a la prepaga Son un poquito así Todos los demás Tenemos obras sociales O tienen obras sociales Y hospitales Te esperan 12 horas Para conseguir un turno Dejémonos de joder con eso Una cosa importante Porque si no La política debe eso Es una deuda de la democracia Pero la política No puede estar todo el tiempo Apelando a la indignación De la gente Para buscar empatía O simpatía Porque es verdad La gente está indignada La gente que está en casa Sabe que no funciona Casi nada en este país Son muy pocas las cosas Que uno se queda tranquilo Que funcionen Ahora Si vos agarrás Incentivás la bronca Legítima de la gente La indignación legítima Y mezclás todos los temas Y no lo digo por usted Lo digo por el gobierno Porque no se puede estar discutiendo Todos los temas todo el tiempo En un mes, doctor En un mes nos metieron En una ley No sabés lo que es, Juana Y después te agarras Y te dicen El anexo de grandes inversiones Es una ley en sí mismo Es imposible Modifica la ley de sociedades Doctor O sea, es un desastre Esto no lo digo Es difícil de entender Pero usted ¿Sabe cuál es el problema? Que los diputados Que lo quieren ayudar a mi ley No saben lo que están votando Te lo juro por mis hijas, Juana No saben Votamos Porque primero se vota en comisión Se firma el dictamen Al día siguiente Le preguntás a los que apoyaron Che, retención Pero no se puede ir tocando Una por una Como cualquier persona Como la lista Del supermercado Que va a estar echando Su orden ante todo Claro Después discutimos el fondo Pero primero pongámonos de acuerdo Cómo se resuelve Leandro Ahora ustedes Tienen que votar Entiendo que Esta semana que empieza mañana Probablemente haya sesión Y ustedes tienen que votar Primero en general Y después los artículos en particular Entonces ahí Se habilita una discusión Sí Nacho, vos sos periodista, ¿no? Sí ¿Vos conocés la ley? La que vamos a llevar al recinto Leí Nadie la conoce 100 páginas Y Nadie la conoce Después un resumen Pero también es complejo Porque digamos Yo sí tomé la opinión De distintos administrativistas A los que les pasé la ley Porque decían Bueno El derecho administrativo Es el que estudia el Estado ¿No? Y me decían Es complejo también De dilucidar Hasta para los especialistas O sea Es complejo Es un tema complejo Ustedes dicen que no llegaron Entonces en este tiempo Como a la profundidad Lo que pasa es que leí tres documentos distintos Leí más de 2000 páginas Claro Y vos venís a mi casa Yo la mesa del comedor Lo tengo todo subrayado Y además leo Tu familia feliz Es un desastre Para cenar y almorzar Corremos los papeles míos Que están en el comedor Perdón, ¿y cuándo se vota? Nadie sabe Se iba a votar el jueves Y se pasó sesión El gobierno no llegó Porque los engañó A los radicales Y a los del PRO La pasaron Dicen para el martes ¿Por qué decís que engañó? Pichetto dijo Que lo engañaron Y los gobernadores Porque les dijeron Que les iban a dar una cosa Y les dieron otra Ahí hay tres, cuatro discusiones Primero El tema de las retenciones A ver Pero para que no digan Una provincia como Santa Fe Vos le ponés retenciones A la actividad industrial Y la matás ¿Por qué? Porque además le subiste El impuesto país No, la palabra ya per se Las retenciones Pierden mercados Bueno, a ver Hay sectores que Porque le dieron también Una devaluación No se quejan Hay sectores que Los que hacen soja por ahí Te dicen ellos también Che, le dimos una devaluación Del 120% Pero a ver Una cosa es hacer trigo Maíz, girasol Otra cosa es hacer harinas Que ya estén industrializadas Otra cosa son las economías regionales Que las partieron al medio Juana Y otra cosa es la actividad industrial Que para colmo Le subiste el impuesto país Para importar bienes No se explica Esa es una parte ¿Qué le dicen a Santa Fe? Es un gran Un gran acierto tuyo Cuando decís eso Las retenciones obviamente Son un cáncer Para la Argentina Las usaron Para disciplinar el campo Todas son Porque esta es la realidad Yo te Cuando te escucho En el discurso Leandro Vos terminás diciendo Aceptando esto Toda la intervención estatal Esa historia del fallo Del mercado Estuvo un gran cuento O sea La política O la casta Que incluye también Empresarios Como dice Miley Se encarga De meter en estas leyes Todo beneficio Para Lo que estamos viendo Cate ¿Cómo es por ejemplo Emprender acá en Argentina? Vos que ahora hiciste Tu café de especialidad Sí Yo en el 2022 Abrí mi café de especialidad Y ahora Estoy con las ganas Y la expectativa De poder abrir el segundo Porque bueno Obviamente me siento una afortunada Porque me está yendo bien Porque siento que la gente Sigue saliendo Lo que pueden ahorrar El mango La cosita Los que tienen la posibilidad Y desde el privilegio Por ahí Van a tomarse un café Pero obviamente es difícil Porque también es muy difícil Tener empleados a cargo Y la sensación de que También nada alcanza El sueldo Y lo que sea Y vos entendés Desde este lado Y también Es un desafío Pero bueno Yo soy muy fanática De mi país Y quiero emprender acá O sea No tengo Viste como que hay gente Que tiene la expectativa De irse Y qué sé yo No Para mí la posta está acá Y hay que atravesar los momentos Ahora estamos en este momento Donde Creo que Se está todo complicando Pero Yo tengo fe No sé Como que tal vez Resoñadora O lo que sea Porque sé que estamos pasando Por un momento complicado Y repito Siempre hablo desde un lugar De privilegio Pero tengo fe Tengo fe No sé Me vibra eso ¿Vos ves que tenés un café también? Ah sí Con mi familia Sí, sí La contra Disculpame ¿Dónde queda? En San Fernando Seguro que es lejos De lo tuyo No, sí Igual lo maneja Todo este tema Más Más económico Y de vuelta Del día al día Lo maneja mi hermana Todo esto que contaste Lo tiene ella La verdad que Yo hice como La puesta en marcha inicial Y hoy disfruto De tener un lugar Donde Donde voy Trabajo Estoy con mi hermana Con mi sobrina Con mi mamá Que va a trabajar También Entonces yo lo tomo Más como algo Es como mi segunda casa Siempre digo Pero sí también Coincido con Cande En siempre quedarse acá Apostar desde adentro Remarla desde adentro A mí un montón de veces A mí un montón de veces Me han propuesto O ir a entrenar O a representar Otro país O a representar Otros clubes Fuera del país Que desde el punto De vista económico Obviamente que es tentador Pero yo jamás Me iría de esto De mi casa De mi familia Y nada Las buenas Las malas Pero creo que El mejor lugar en el mundo Para mí es Argentina Y si hay que sacarlo De adelante Hay que sacarlo Y la esperanza Nunca se pierde ¿Y cómo es? Como vos recibiste A vos te becaron En el deporte ¿No? De parte de... Sí, los deportistas Cuando llegan A cierto nivel Competitivo O de resultados Tienen una beca Que antes teníamos Una beca De Secretaría de Nación Y después En el 2009 Con la creación Del ENAR Tuvimos una beca También del ENAR Que es como Para el alto rendimiento Claro Está apuntada a eso Y tiene becas También de desarrollo Es como que se armó Mucho más En el ámbito deportivo Hubo algunos cambios Después Desde lo gubernamental Con respecto a cómo empezó Y cómo está ahora Pero la verdad Que fue un gran aporte Cualquier deportista Te puede decir Que ha ayudado Y que hubo Un cambio importante Más que todo En organizarte Para poder saber Cuando tenés Una competencia Cuando apuntar más A un entrenamiento Importante Entonces Ese orden A todos nos sirvió Y estamos muy agradecidos ¿Y la ley toca El deporte también? ¿Sabemos? ¿O no sabemos? Y o sea Los recortes Que saben que existieron Por todos lados Pero de fútbol Es su deporte No, ya sé Pero También Al final de todo También es su deporte Pero convengamos Que el fútbol Mal que mal Maneja una cartera Una billetera Bastante mucho más importante Que por ahí otros deportes Quieren convertir en una sociedad En sociedades anónimas Que las clubes No digo porque También No, aplica, aplica O sea Al ENAR Hubo recortes Hoy Yo estoy como parte De coordinadora General de todo lo que es Desarrollo de alto rendimiento Que es un programa Del ENAR Que aporta Sub-15 Sub-18 Y toda esa parte O sea El primer trimestre Nos dijeron Que está medio Parado Que se le va a prestar atención A lo que es la clasificación olímpica Este año es un año olímpico En julio son los juegos En París Y bueno Hoy Todo lo que Lo que sea económico Va a ese sector El resto de los sectores Estamos esto Un poco rimándola Esperando a Abril A ver como Como se va ordenando Se entiende que Como contaron hoy Hay muchas cosas que analizar El deporte debe ser una de ellas Así que bueno Esperando Y teniendo paciencia Y teniendo fe Como dice Cández Repite Y en el En el arte Y esto es evidente Que nos va salpicando todo Yo lo que sí siento Es que Viste que Hablamos mucho De los defectos De los argentinos Y yo creo que Ese es nuestro peor defecto Es como machacar mucho En el defecto Es una costumbre argentina Lo primero que te enseñan Cuando tenés que vender Lo que fuere ¿No? Un vestido Tenés que lucir Un vestido de Bogani Vos no saldrías a decir Les quiero contar Este vestido Que hoy me puse De Bogani Que es muy incómodo Porque me voy enredando Y a la vez El cierre No está bien puesto Es absurdo Entonces nosotros Vendemos la Argentina Contando nuestros defectos Todo el tiempo Viene un extranjero Y hace zapping Por nuestra televisión Y siempre hay Uno, dos O cuatro O tres O siete argentinos Diciendo No, ¿por qué nosotros? Este país no se levanta nada La grieta No, empecemos un poquito Empecemos un poquito A producir A producir El Digo A producir Como se produce En el espectáculo ¿No? A producir el cuentito Contemos un poco Empecemos A la afirmación positiva Porque Me parece que Es una de las cosas Que además Retorcidamente Utilizan Los malos políticos Para confundirnos ¿No? Estamos mal Estamos mal Estamos mal Nada hace Más fácil De dominarte Que te digan Que estás mal Y que si no te vas con ellos Vas a estar peor Nunca es Un para mejor Me parece Creo que hay que Me encanta Que tengo Tres compañeras de mesa Tan patriotas No, tenés seis Eh, vamos a ver Sale el himno, Cande Sale el himno Yo soy profundamente Nacionalista Y creo que A la gente Yo le decía a Juaní Cuando me presentó Viste Che, no le tiremos pálidas A la gente Pero bueno Me pregunta Tengo que decir Lo que pienso Igual arrancaste Sí, pero Vos haces referencia Está caótico La situación Está difícil Y vos haces referencia A lo de Cómo nos ven en el mundo Yo creo que Otro gran desacierto Del presidente Fue haber ido a Davos A decir lo que dijo Él tendría que haber ido Buscar inversiones Para la Argentina ¿No? Y buscar cómo hizo Macri Mirá lo que hizo Macri Que es un hombre de derecha ¿No te pareció acertado Ir a decir lo que dijo en Davos? No, para nada Es más, creo que no le pareció acertado A nadie En el mundo serio, no Pero Macri Mirá, no te estoy hablando Macri Cuando fue a Davos La primera vez Le pidió a Massa Como uno de los líderes De la oposición Que lo acompañe Sí Eso Entonces nosotros tendríamos que buscar Algunas cosas Tenemos que poder ponernos de acuerdo Ah, no, por supuesto Algunas cosas, viste La defensa de Malvinas La defensa de los mercados argentinos Tratar de colocar La Argentina es potencia En un montón de aspectos En ciencia y tecnología Eso es lo que hace Que no haya política de Estado Pero ahí también Hay bienvenida la autocrítica También de la parte de la política Que no hizo política de Estado Generalmente nosotros Tenemos política de gobierno Es decir, viene un gobierno Hace una política Y después se va Y viene otro gobierno Y así estamos todos mariados Vamos para allá Bueno, y ahora vamos para allá La política de Estado Es algo que cambia los gobiernos Y queda Es una política de Estado Y eso nos falta Creo en la Argentina Sí, sí, sí Necesitamos más unidad Si no hay un gobierno De concertación en este país Donde estén todos adentro Y podamos reequilibrar Los esfuerzos Las cargas Va a ser muy difícil Y hablando No exclusivamente de política Pero pensaba Peque Cambiando radicalmente de tema Radicalmente Radicalmente Un ex radical No me pereguen De paso Y hay que abandonar el radicalismo Para convertirse a kirchnerismo Escuchame una cosa Yo tuve una cosa Que me lo reconocen todos los radicales Yo no me llevé a la banca No, digo en pensamiento Digo en corazoncito Mis corazones Mis corazones Mis amigos Son mis amigos ¿Qué va a pensar Alfonsín de vos? Estaría orgulloso No tengo ninguna duda ¿Por qué? Y porque son mis convicciones Es lo que dije toda la vida Aparte el radicalismo Tomó una decisión En el año 2013 Que fue irse con Macri Y abandonar sus principios históricos Pero como radical Te fuiste al kirchnerismo Eso como antípodas No, porque hay un montón De radicalismo De Alfonsín Leopoldo Hay un montón de Palazos Hay un montón que nos hemos ido Y mi postura Siempre ha sido la misma Yo a la gente no le mentí Yo no es que me hice peronista Yo tuve la suerte Por ejemplo De haber sido adoptado Por el peronismo Sin que yo tenga Que travestir mi identidad Pero es como tener la bandera Ser de boca Y te vas arriba Y bueno Eso es un error De la política argentina Suponer que todo es futbolístico Yo soy de San Lorenzo Mañana San Lorenzo Defiende con 3 O defiende con 5 Soy de San Lorenzo Ahora Vos militaste toda la vida En el radicalismo Porque tenías un proyecto Socialdemócrata Y terminan siendo Cómplice de esto Que está pasando con mi ley Que me disculpe la gente En el 2013 No, te fuiste a la Comisión Igual no importa Es la Convención de Gualeguachú Es la Convención de Gualeguachú Está bien Son tus convicciones Son tus convicciones Nadie va a ir en contra de eso Creo que no es 2013 No, 2013 Sí, sí Yo tuve la suerte De un dirigente radical Pero vos antes Habías sido candidato Vos ya habías sido Nunca Vos fuiste funcionario de Kirchner Sí, de Cristina En el 2014 Por eso Vos te habías sido antes En el 2013 Te estoy explicando No miento Y tengo una suerte Que es que tengo Excelente relación con los radicales No hay un solo compañero mío De militancia del radicalismo No, pero yo no digo eso Yo no digo lo que digas Te estoy explicando Porque además la gente está en casa Y tiene que saberlo No hay ni un solo compañero radical Él tiene que explicar Todo muy bien Porque es obsesivo Soy completamente obsesivo Mira, le voy a decir algo Que los une Vos sos profesor de dibujo De dibujo y pintura De dibujo y pintura Y él era muy obsesivo En las pintadas De las cosas Y él puede pintar La sombra Y la letra blanca ¿No? Exactamente Lo que más he hecho En mi vida Fue pintar paredones Pero dicho lo cual Y cierro No quiero aburrir Hablen todos Pero a ver Uno no puede ser parte De un partido político Como es parte De un equipo de fútbol Yo tengo convicciones No, hablo de lo pasional Y lo pasional Bueno Juana, yo tuve la suerte A mí el peronismo Por ejemplo Me eligió como candidato Hicimos la mejor elección histórica En la ciudad Sí, sí, sí Y yo terminaba los actos Hablando de Raúl Alfonsín Y compañeros que eran Quineristas, peronistas De todo Me reconocieron De esa segunda vuelta No, porque creo Que era lo que correspondía ¿Ves acá en la ciudad? ¿Te bajaste por Macri O porque eso por ahí Iba a apoyar a Maza? No O sea Por los puntitos Que le faltaban a Macri Fueron dos cosas No, le faltaban menos Décimas Décimas, claro No, yo lo hablé Lo hablé también con Jorge 49 de 6 creo Ves acá en la ciudad de Buenos Aires Nosotros tenemos Una campaña civilizada Yo con Jorge Macri Tengo buenas relaciones Es un tipo normal Yo lo hablé con él Bueno, esperemos que todos Seamos normales Dentro de la política Vamos a ver, Juana Es un político Con tres brazos No, me refiero a eso Me refiero No, me refiero A una circunstancia Me refiero a una circunstancia Razonable, viste A Jorge le faltaban Dos mil votos Para ganar en primera vuelta Nosotros teníamos Una estrategia electoral También a nivel nacional Teníamos que ir a buscar Los votos De Patricia Bullrich Para ganarle a Milley Y en el caso De la ciudad Era la situación inversa Y me parece que la gente Lo reconoció Porque hay gente que Yo tengo la suerte De tener relaciones afectivas Con personas que no nos votan Y mucha gente Que no nos vota Me dice La verdad te reconozco Tal cosa Tal otra No miento No hago especulaciones Yo no es que me fui Del radicalismo mal Ni hablando mal Yo no hablo mal Del radicalismo Cuando tengo una diferencia Política la sostengo No, cambiaste tu corazoncito No, no cambié Mi corazoncito Cambiaron ellos, Juana Cambiaron ellos, Juana Porque ellos eran parte De un partido socialdemócrata Y terminaron acompañando Un proyecto que era neoliberal ¿Cómo le pasó? Perdóname Ni tortaza Mirá, lo dijo Y miró para el otro lado Acá los radicales Con Cobos Son del 2007 Amigos tuyos Pose Pose Y vos estás con Pose Pero yo no tiene nada que ver Con los que son amigos Yo estoy diciendo Que esto quiere decir Que cambiaron después Yo ahí no me fui Primero el radicalismo Se fue con Cobos En el 2007 Y fue candidato Cobos fue vicepresidente A pesar del disgusto Que les dio Con las retenciones Pero de todas maneras Lo que quiero decir Es que esta idea Es bien difícil Que un socialdemócrata Se convierta en peronista Porque claramente Ni siquiera En la misma internacional Están Nos vamos un poco A la democracia cristiana No, pero digo Claro Pero lo que quiero decir es Es muy difícil Que un radical sea kirchnerista Porque el tema tuyo Leandro Con todo respeto Vos te hiciste kirchnerista No peronista No, estás equivocado Yo siempre digo lo mismo Se lo he dicho a Cristina ¿Qué te hiciste? Por algo te peleaste con Alberto Que era tu mejor amigo Pará un poco Porque Cristina Porque Cristina Le pegó a Alberto Y vos dejabas Abandarte a Alberto Con buen criterio No es así No es así Si no te lo diría No es así Estás equivocado No estás peleado con Alberto No solamente No es que no estoy peleado Yo no tengo un problema personal Con las personas Que hago política Es un cuestión Bueno digo Pero ideológicamente Pero claro primero algo Lo destruyeron Desde el 15ismo Lo destruyeron Lo convirtieron en un pelele Vamos por parte Vamos por parte Pero si no confundimos El sistema de partidos políticos De la Argentina Está destruido A ver Que cuando a mí me dicen Patricia Bullrich Pasó por todos los partidos Y sin embargo Bueno, muy bien Y lo mismo Con casi todos los candidatos Horacio Rodríguez La redtera peronista Se destruyó El sistema de partidos políticos De la Argentina Está completamente destruido Entonces lo que existe No hay son frentes Y hay coaliciones O alianzas Yo siempre tuve mi identidad Alfonsinista Se lo dije a todo el mundo No es que agarré Y me afilé al peronismo Nada Es más que ser radical Es distinto para mí Porque me pone Es un radicalismo Más de centro izquierda Si querés Y siempre lo tuve claro Alfonsin No tenía mala onda El radicalismo pentecostal ¿Viste? El radicalismo Y apertura Y apertura Los anexos de la ley Omnibus Claro El radicalismo de apertura Es mi identidad Y yo a los radicales Siempre le digo Yo tengo un café Como un divorcio Usted que se dedica a esto Yo no me separé mal No me llevé nada Agarré y dije Muchacho La ley hizo el divorcio express No dijiste que estaba bien Está mal eso Ya le fueron a decir Por qué estaba mal ¿No? Porque cuando están los hijos Y los viene ¿Cómo hace para eso? No, pero eso sí no existe El divorcio express No es para hijos y viene Es para que vos puedas resolverlo Pero no metamos todos los temas Vamos para la gente Yo tomé la decisión Dije Muchacho Esto a mí no me convence más Y no es que me fui por un cargo Nada Y le di la mano a todo Y tengo afecto personal Yo A ver Arrancamos esta discusión Y traté de decir Maxi Pujaro Es un hombre que se quedó En el radicalismo Es amigo mío personal Yo estoy en una bancada Él tiene diputados Que están en otra Y a mí no me deja Dejar de ver eso Por ejemplo Las cosas buenas que él ha hecho Bueno, Massa y Larreta Son amigos también ¿No no? Y son también antípodas Pero este también Con los abogados Pero esto es así Nos mienten Nadie está gente Y los que nos peleamos En serio son los arrastrados Que decían No trabajo y no trabajo Es así Ellos se pelean todos de mentira El de Leandro Es un fenómeno lindo Para mirar Atractivo Y ¿Sabes qué digo la verdad? Sí Pero también es cierto Que vos dijiste recién La política se ha convertido En una gran mezcolanza Y la gente ya no entiende nada Por eso Bueno, por eso también Está el fenómeno Milley Porque dejaron de creer Exactamente Es un buen punto Bailar con uno Bailar con otro A ver que rompió la política Y este dijo Yo no trabajo más con este Después le estoy apoyando El presidente del bloque de Milley Militaba conmigo en el radicalismo Oscar Sago El presidente del bloque de Milley Pero está bien Pero Milley creo que Ha explotado Es nuevo Que por ahí la gente Juana A todos Patricia Bull Hasta Scioli lo tienen adentro A todos Entonces Scioli está en todas Scioli no se pierde una Scioli vuelve de Brasil Va a votar a diputados Se va Renuncia a la banca ¿Cómo es eso? Es genial Qué tipo útil ese Scioli fue maravilloso Muy útil Porque la verdad que lo buscan todos Gran deportista En la carrera que corría el solo No le vamos a mentir a la gente Sigue haciendo deporte Sigue haciendo deporte No le vamos a mentir a la gente No había mucha competencia En esa carrera que hacía El pichichi Pero igual puede ir Todos los veranos Puede hacer la recorrida En la Rambla En Mar del Plata Y nadie lo insulta No es que es un motivo Todo el mundo lo quiere Bueno a eso habla mucho Fernández puede caminar O se tuvo que ir a España ¿O no? Fernández Está claro una cosa O puede caminar libremente Alberto caminaba Nunca siempre Porque Alberto es picante Alberto se pelea Sí es un tipo que pelea A uno en Puerto Madero Lo tiró la miércoles Después otra vez En Patio Bullrich Hice un desastre O sea es peleador Alberto No te confundas con Alberto No me confundo Que la gente No sea cosa que pase Alberto Y le digo Eh gordo Te mata Es bravísimo Está más flaco Porque en un momento Le pegó mal la pandemia Tanto tiempo Estaba encerrado Estábamos todos Haciendo masa madre Estábamos todos Haciendo masa madre También se lo persigue Lo han delarruizado A Alberto ¿Lo han qué? Lo han convertido En un de la ruga moderno Ah de la ruga Qué difícil Es como un cabalismo Lo han delarruizado Pero la realidad Es que también es injusto Que al tipo lo persigan Le pisaron la cabeza Desde adentro Van a entrar El tipo va al banco Pasó de todo Yo hablé con él hace poco A ver Hay un montón de diferencias Que uno tiene Yo les he planteado A Alberto siempre Mis diferencias Desde el primer momento Él después decidió Vincularse más con otros Yo no tengo mala relación Hablé con él hace poco Sí tengo diferencia Yo tengo una concepción De la política Diferente Y la mantengo O sea para mí Nosotros deberíamos Encontrar acuerdos Deberíamos Igual Fernández Diga lo que diga Con lo que hizo En pandemia En encerrarnos a todos Y hacer la fiesta En en olivos No tiene Para mí es como una persona Que habla Y es como difónica No te escucho Siempre El que más lo padece Ustedes siempre No se echan la culpa A nosotros A nosotros Pobrecito No sabía Lo que pasaba En olivos Claro Estaba en la foto O sea Dijo que pasó a saludar Y que va Es el cumpleaños de tu mujer Y no va ¿Qué hace? Esto que dijo Facundo Moyano El día del paro Ah eso Que el paro Debería ser Facundo 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 que dijo Este paro Tendría que haber sido Dos años atrás Y que el peronismo Tiene que hacer Una autocrítica Y que la CGT Tiene que hacer Una autocrítica ¿Vos pensás que esto Es así? ¿Coincidís con algo de eso? A ver También tengo que ser Respetuoso a mí Cada vez que me preguntan Del peronismo ¿Ves? El peronismo Otra cosa Yo lo quiero a él Te juro que lo quiero Pero es que Juani Es real Yo trato de no meterme A ver Hacer política En un país como el nuestro No es sencillo Y tener convicciones No Para locos Entonces uno tiene que Mantener un equilibrio Yo no puedo andar diciendo Todo el tiempo ¿Viste? Opinando de todo Porque si no me transformo En un opinador En la ley Omnibus Claro Exactamente Exactamente Ni meterme en todos los temas Yo te digo esto Yo no milito En el movimiento obrero Ni tampoco estoy afiliado Al peronismo Entonces Lo que trato de hacer Es construir buenas relaciones Con los actores que tenemos Porque creo que la Argentina Sale adelante con lo que está Ojalá más gente Se suma a la política En todos los partidos Y la renueve Y la idea Energía Ideas Pero a ver Viste muchas veces me dicen ¿Y cómo te bancas Convivir con fulano Con sultano Si no coincidís con esta Con tal o cual declaración? Como les debe pasar a ustedes También en cualquier Proyecto importante Vos tenés un proyecto importante Hacé lo que podés Ahora Yo puedo dar cuenta Por lo que hago yo En la pandemia Mi hija cumplió 15 años Nosotros no hicimos el cumpleaños Me parece bien Pero el presidente Festejó a los pobres Horrible Horrible Y el primero Que lo está padeciendo Es él Porque gente Que por ahí Tenía una opinión favorable Cuando vio esa foto Le cambió Y por más que mañana No la recupera más No Te decía recién Viste El prestigio Se va acumulando a gramos Sí Fue duro Se pierde de la quilo Cuesta mucho Pero bueno Ahora sí voy a cambiar De tema Cambiemos Peque quería saber Cómo fue Como tu Cabeza Y tu sensación Cuando tuviste Que Dejar tu deporte Por ahí A pesar del amor Y las ganas Que tenías Pero que Por las lesiones Que tenías Tenías que renunciar A eso Sí Yo venía pensando Como la Ya La retirada Del ámbito deportivo Competitivo Más que todo Previo O sea yo dije Bueno Juegos olímpicos De Tokio 2020 Que se corrieron Claro Hasta ahí estábamos bien Y hablando con un montón De deportistas amigos Que estaban también Al tope En cuanto a edad A decir bueno Me retiro Los deportistas Olímpicos Digamos De alto rendimiento Muchas veces Es como que vivimos Cada cuatro años Claro O me retiro ahora O en cuatro años O ahora Entonces Por ciclo olímpico ¿No? Porque uno busca eso Como lo más Importante de la carrera Entonces Yo me acuerdo Bueno Había clasificado ya Para Tokio Y la idea era Llegar Con medio Sí Con lo que quedaba De cuerpo sano Ya tenía una cirugía Cervical arriba O sea tenía varias lesiones Que uno va acumulando Pero creo que la cirugía Era la más La más importante En cuanto a rendimiento Y claro Cuando apareció la pandemia Fue bueno Durísimo Y ahora primero No se sabía Si se iba a hacer Yo dije bueno Listo Ya está Me retiro acá Y ya Retirarte sin llegar Era como un sabor amargo Yo lo tomaba como Si tenía que pasar Que pase Lo que sí Me Digamos Me descajetó Un poco Me sacó De mi eje Y de mi orden Que yo siempre fui Muy ordenada Es el tema De la incertidumbre De no saber Que iba a pasar No sabías Ni si ibas a salir En una semana A tu casa Menos iba a haber Un juego olímpico Sí, eso como deportista Olímpica Nos pasó a todos La incertidumbre Claro Entonces Ese era el tema Sabiendo que a nivel Europa Asia Y en muchas partes Del mundo Seguían Seguían entrenando O sea Lo que era el deporte De alto El deportista De alto rendimiento No había Dejado De estar Haciendo lo que Le correspondía Claro El entrenamiento Funcionaba Exacto Mientras tanto Nosotros entrenamos En casa Y yo siempre digo Tal vez Es como que a mí Me empezaron A seguir Muchísima gente Y a conocer A partir de los entrenamientos Decían Los entrenamientos Locos ¿Qué hace en la casa? Es que hacía Lo que podía O sea No es que era Bueno voy a ver Qué cosa loca hago Para que la gente Se divierta en Instagram No Y lo filmaba Porque no tenía Nada mejor que hacer Yo iba al hospital Pero estábamos Divididos por días De ir todos los días De 6 de la mañana A 7, 8, 9 de la noche O hasta que te tengas que ir Pasé a ir 3, 4 veces por día Claro Porque si no te dividías Así Si uno estaba Con síntomas O enfermo Todo el servicio Afuera Del hospital Por el tema Del aislamiento Entonces Tenía más tiempo Del que Tenía en mi día a día Así que Nada En ese año De incertidumbre En verdad Después bueno Hablándolo un poco Con mi psicólogo Porque todos te dicen Y bueno Y el retiro Y el duelo del retiro Yo digo Yo nunca lo sentí ¿No? Pero no lo sentí Porque mi psicólogo me dice Vos lo viviste Durante la pandemia Hiciste un duelo De antemano Y yo es verdad Que los últimos meses De entrenamiento No digo que los sufría Porque los disfrutaba Sabiendo que era lo último Pero muchas veces No podía terminarlo Por diferentes dolores Claro Entonces llegué Creo que di lo mejor De mí Se dio lo mejor Y me fui feliz Porque sabía Que había dado todo Más allá del resultado Y aparte bueno Después La devolución De mis colegas De mis amigos Muchos deportistas Cuando volví a la villa De hacer una gran despedida Bueno Me estaban esperando todos Y digo Que lindo Porque Yo siempre digo En ese juego No gané una medalla Pero aprendí Que no es solo ganar medallas Gané No sé cómo explicarlo Pero gané Nada La sensación De saber Exacto Que va O sea Que es un equipo Que es un todo Porque estaban todos Mis amigos Y compañeros Y algunos de los chicos Que tal vez no conocía Todos los deportistas De la delegación Pero estaban ahí Para darme la bienvenida A un momento En el que Yo no venía de ganar Y lo mismo Había pasado En Beijing 2008 Que sí venía de ganar Claro Entonces fue como La misma bienvenida A la villa olímpica Al lugar donde estaba Y nada La verdad que me fui Llena Y cómo es el día Como el día después Como No entrenás De la misma manera Que entrenabas Cuando No Mucha gente me dice Entrenás ahora Más que cuando competías Yo te veo Sos una limada Ahora todo El salchazo El cajón hasta acá ¿Vos la ves como entrenas? Yo la veo Y le digo Una vez me tocó Saltar el cajón Al lado de ella Yo saltaba el cajón Con suerte El tamaño del parlante La peque Y yo hasta acá Yo decía Bueno, claro ¿Qué haces crofit? ¿Qué haces ahora? No, hago un poquito de todo A ver Yo entrenaba Por eso digo Hoy tal vez Me encanta Si me comparo Un poquito de todo Yo veo los videos Sí Ya estoy agotada No es un poquito de todo Es como Es que yo entrenaba Cuatro o cinco horas por día Ahora hago una hora Una hora y media Y digo Es actividad física Hoy estoy al lado De chicos que entrenan De verdad Porque Digo Yo me comparo Con lo que era yo Competitivamente Es verdad que A nivel Alguien de 38 años Tal vez que haga las cosas Que hago En una hora y media Porque es cortito Lo podés llamar Entrenamiento Pero yo por mi vida pasada Es como que me cuesta a mí Decir Entreno Claro Y cuando ves a la gente Entrenás más que antes No, no 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 hay forma Claro Más intenso Menos tiempo Podemos decir que sí Pero extrañaste El día después El Por ejemplo El no tener el proyecto De a cuatro años No No Al contrario Creo que Fue como una tranquilidad Porque uno Siempre hice lo que O sea Me gustaba lo que hacía Como dice Cande Tuve la suerte De estar en un entorno Una familia Amigos Y todo un entorno deportivo Que me acompañó Y que pude representar A mi país A nivel internacional Un montón de veces Que era como mi gran sueño Entonces Era lindo Pero era una responsabilidad Total Y yo todos los días Me levantaba sabiendo Que tenía esa responsabilidad De entrenar Imagínate si los políticos Hablaran como la peque De tener eso De la responsabilidad De representar al país Si los políticos Entrenábamos cinco horas por día Lo que sería este país Bueno No porque digo Realmente Yo estaba pensando eso Cuando Como hablás Que bien que hablás Se ve que lo Tenés muy reflexionado Conceptualizado Todo Capaz que lo hacés De manera inconsciente Claro Es que no podés ser exitoso Y ahora es médica Que al mismo tiempo Sabés lo que es Eso no es que estaba estudiando Es que No voy a desprestigiar nada Pero no era carpintería No, no había Ciencia política No, no que mi papá Haya abogado No, no que mi papá Haya abogado Pero bueno También tenías el tema De las residencias Que lo pusiste en un momento En stop Cuando tenías que Te ordenabas el calendario Cuando había un examen Cuando había Una competencia importante Sí, siempre me ordenaba El calendario Noviembre, diciembre Del año previo Por eso digo La pandemia El calendario Voló Voló Plan A, plan B Siempre tenés un Pero ahí No había ni plan Z No sabías ¿Hay muchos médicos Campeones olímpicos? Me mataste ¿Encontraste en la carrera? Hay deportistas olímpicos Pero médicos Campeones Seguro que hay No, seguro que hay No, seguro que hay Es un mundial Pero Bilardo Que era un obsesivo también Claro Pasa también A nivel mundial Es diferente El deportista De alto rendimiento Y la medicina ¿En qué sentido Es diferente? Que en general Tienen un plan De entrenamiento Acorde al plan De estudio O un plan de estudio Acorde al plan De entrenamiento Por ejemplo Nosotros hemos ido A entrenar a universidades En Japón Y ellos Es como la hora De educación física Por ejemplo Entrenan Pero entrenan No hacen educación física Como nosotros conocemos En el colegio Entonces Está acorde Y ellos Durante cinco años Entrenan Al nivel que nosotros Vamos a entrenar con ellos Porque es lo mejor Y después estudian Entonces Se reciben El básquetbol universitario También Súper competitivo Y se complementa Con la educación Porque hay una economía Que lo permite Una contención Primero que la universidad Crece en ranking Si tiene deportistas olímpicos Stanford Lo agarra Por eso más que seguro Que hay médicos campeones olímpicos Claro Por las becas Y todo eso Claro En Argentina ¿Cómo funciona eso? El tema de la beca Deportiva en las universidades ¿Existe? Sí Dentro de poco Ni universidades Ni becas Ni nada Bueno No seas tan pesimista Por lo que tengo entendido Hay desde el ENAR Una iniciativa De apoyar Este tipo de becas Existe No sé Qué tan fácil es entrar Pero Yo conozco Muchos amigos Conocidos Y no conocidos Que han ingresado Por eso Bueno Huertañ es amigo Del presidente Y es Presidente del Comité Olímpico Presidente del Comité Olímpico Clase tiempo Presidente del Comité Olímpico Hoy es amigo Del presidente Seguramente Mucha gente Por suerte Para el deportista Porque Nosotros los deportistas Lo queremos mucho Porque la verdad Que se nota Que le gusta el deporte Y siempre está ahí Es muy difícil Bancarse un deporte Así Olímpico Si no tenés una beca Es caro Depende de qué deporte Mi papá siempre me decía Me cargaba Me decía ¿Por qué no elegiste hacer tenis? ¿Por qué no elegiste hacer tenis? En vez de judo Y bueno Pero Le suena el teléfono Señor abogado Mirá que tenés de televisión encima No lo puse arriba 70 años de televisión No lo puse arriba de la mesa Porque dije Mirá que China Sorrilla A chiquita le atendió llamada Y se puso a charlar No le hagas lo mismo Pero Pero Bueno Sí, mal que mal Pero digo Por ahí el judo No tenés otras No sé En el tenis tenés raquetas En el judo tenés tu uniforme Que me imagino No sé El viajes No, ojo Los judovis te salen Una linda moneda Que de hecho No hay en la que El judovis es con lo que competimos La ropa de competir La ropa La ropa de entrenamiento Más los huesos que te rompen Más los huesos que te rompen Bueno, aparte Toda la parte de deporte Bueno, pero igual El entrenamiento De alto rendimiento Creo que Se rompe cualquier deporte Perdón Sí ¿Cómo fue que dijiste Voy a hacer judo? Porque siento que Lo que tenemos más cercano Es como decir Bueno, hago tenis Muy bien Estuviste estudiando Sí En verdad De medio casualidad Causalidad Que le llaman Mi hermano empezó a hacer judo Y el profe Que estaba en la escuelita Siempre invitaba A todos los familiares Que estaban afuera Hermano, hermana Tío, prima Mamá, papá Y la verdad que la hacía De una forma muy divertida La entra en calor Y la clase en sí Y a mí me pareció divertida Y dije, bueno Si me invitan voy Siempre muy compinche De mi hermano Mi hermano tiene un año Menos que yo ¿En Sanfer fue? En el Club San Fernando Que nos acabamos de mudar A siete cuadras del club Y yo tenía nueve años Está re lindo ese club Y sí, es lindo Hoy fui O sea, yo sigo yendo al club Mirá Tiene marina Tiene todo Tiene de todo Pero vos lo hiciste Tiene grandes remeros También salieron de ahí Yo en estudiantes entrené Cuatro, cinco años Sí Porque el Club San Fernando Es muy lindo Pero tiene limitaciones En cuanto a que es lindo Es hermoso Pero no deja de ser de barrio En el sentido de Por lo menos de judo Porque después Yo sé que hockey Rugby Son muy reconocidos Hockey Tienen un montón de Remos Que se clasificaban En ese momento Para poder representar A tu país afuera O sea, había como Un ranking nacional Y bueno Estudiantes me ofrecían Bancarme, digamos Esas tres competencias Y bueno Para viajar Porque eran tres horas De viaje En micro Y tren Entonces eran tres horas Tal vez si no es menos Porque dice como tres horas Sí Son tres horas Claro También me apoyaban En el tema de los viáticos Entonces nada La verdad me cerraba Por todos lados Era una forma De dejar de pedir Plata a mis padres ¿Quién te descubrió En estudiantes? ¿Te acordás Quién te descubrió? El profe que estaba En ese momento Es Fernando Yuma Que de hecho Hoy soy Quedamos muy buena amistad Yo soy la madrina del hijo Él fue quien te descubrió En un campeonato Sí Él era el profe de estudiantes En ese momento También estaba como Profesor de la selección De una de las De las categorías De la selección Y yo era muy amiga De la esposa de él Que también entrenaba Y competía Entonces como que Todo cuadraba Es como que también Tenés que estar En el lugar preciso En el momento preciso A veces Como Jimena Que estoy esperando ¡Jime que está esperando! ¡Gracias! Muy bien Te maneja todo Muy bien Muy bien Tenemos acá como una variedad De pizzitas ¿Esta es fainá? Esa es fainá Exactamente Tenemos una de zucchini Con un parmesano Tenemos una margarita Con unas hojitas De albahaca frita Una de rúcula Y una de cebollitas crispy Y queso azul Y una de provolone Así que te quería pedir ¿Cómo era lo primero Que comimos? Arancini Se llaman ¿Me podés preparar Unas dos cajas Como para frisar? Te mando una viandita Les haces dos cajas Pero bueno Tenemos algo No Yo lo friso La arancina es espectacular Cuando te sobra arroz Viste que el arroz Nunca lo calculás bien Es como la croqueta Pero tenía un sabor Que cacheta No podía parar de comer Arroz al otro día Era un buñuelito seguro En lugar de croqueta con papa Las haces con arroz Y solo las arancinas Bien nacho Chicos Exquisito Ya no me importaba nada Si estaba en el primer plano De la cámara No ahora ¿Pero a qué hora cumplir Las 16 horas de keto? A la tarde No, no Dije es ridículo Pero digo porque Me encanta comer Perdón Pero bueno Gracias Está bueno, ¿no? Olvidate En un ratito Me parece bien Me parece bien Bueno Trae una empanada después, Jimmy Y Cande Vos que le pregunté A la Peque ¿Todo el mundo te dice Peque A vos o no? No Peque es Es graciosa la historia De Peque también 2008 para adelante Peque Es que Peque me empezó a decir El ámbito del judo Bueno Hay gente que le dicen ruso Y es más morocho Claro Pero no Peque me empezaron a decir El ámbito del judo Y era como más interno Juegos de Beijing 2008 Donde como que Me hago como más conocida Porque gano la primer medalla El primer día de competencia Primer medalla para el judo Y claro Salieron todas mis amigas de judo Diciendo Peque, Peque Y Bonadeo Que lo ve todo el mundo Y Digamos Él relataba Y decía Peque, Peque, Peque Entonces claro De ahí Todo el mundo Peque Ah Gonzalo fue el primero Que lo dicen Al aire Público sí Y yo sé que Desde ahí digamos Mi familia de toda la vida Estos dos Pau O sea no hay forma De que mi familia Mis amigas de toda la vida Estos dos Pau Nadie te dice Peque No, ninguno Yo los reconozco de esa forma Y a mis amigas de toda la vida Que alguna me viene Y me dice Peque Le digo O sea Esa es la diferencia Esos son todos Son los que te ponen tus amigos Generalmente nadie De tus amigos Te dice como te dicen En tu casa Totalmente Al revés Tus amigos sí El mundo exterior No te dice como te dicen En tu casa Claro Pero es increíble Como el peso De como te llaman Viste Te cambia Sí, total A mí Para mí Ceci y Cecilia La única persona Que a mí me dice Chechu Es Ana Costa ¿En serio? Y a mí En Ana Costa Me suena Te quiero mucho Claro Como si me dijera Hola linda Para mí es como En Ana Costa Es un cariño Ahora me dicen Chechu otra persona Y es como un sonido Que no sé qué es Claro Como esa CH Por eso Eso me pasa Claro En Navidad Año Nuevo Estaba el marido De mi prima Y me dice Peque Y le digo No, vos no me digas Peque Por favor Como que me dolió ¿Viste? Claro, claro Porque no te perteneces Ay, perdón Perdón Y a ti Te lo digo bien igual Pero como que me pasó esto Como que estoy sentada En la mesa familiar Claro Claro, claro Pero tal cual Tiene mucho impacto El sonido del nombre Y de quien venga Y de quien venga eso Cande Y cuando vos terminaste Violeta Sí Te agarró como una situación de Sí, es muy difícil Bueno, lo relacionaba mucho Lo que decís cuando pones un estopa Bueno, en el caso del deporte Es distinto porque Hay algo físico que te invita A poner un estopa Pero en tu ritmo Violeta Pero en tu ritmo Violeta también En el ritmo Violeta Bueno, yo les cuento Para los que no me conocen Que no tienen por qué Empecé trabajando para Disney Channel En una serie muy popular Que fue Violeta Una serie que duró Cinco años de mi vida Que recorrimos el mundo Que No sé Llenábamos estadios Y en ese momento Era, viste, mi realidad Era 20 mil personas Ah, bueno Para que hago Viste como Entrás en una ¿Cuántos años tenías ahí? ¿Cuántos años tenías ahí? Y Violeta yo quedé en el casting Hice el casting a los 20 A los 21 quedé Y a los 26 terminé O sea que fue un montón de tiempo Un montón Un montón Un montón Cinco años que Vivís como en esa burbuja Y una edad también como Que estás en una burbuja Laburando Y te perdés Pero una edad re disfrute también Porque ya era grande No sé Veo por ahí con colegas O inclusive mi pareja Que empezaron a trabajar Muy de chiquititos Yo ya a los 20 Ya Ya estaba Ya estaba en la dinámica Hagamos cualquier cosa Pasémosla bien Nos íbamos de viaje Como que Fue hermoso Pero sí, obviamente Cuando vos terminás Un proyecto Que es tan exitoso Y que le va tan bien Y tan mundial Y también en el mundo Disney Que es todo muy hermoso Y muy perfecto Saliré está bravo Está difícil Porque No sé Yo no sabía qué hacer Porque te decían Bueno, a las 3 en el lobby Que nos vamos al estadio Y tenías No, te decían que hacer todo Todo el día Yo sabía lo que tenía que hacer Cuando no te dijeron más nada No, obviamente me deprimí muchísimo Claro Porque Es muy difícil Salir de esos éxitos tan grandes O sea, para mí fue muy importante Yo Tengo una familia Soy la menor de 5 hermanas mujeres Tengo como una ¿Son todas mujeres en tu casa? Todas mujeres Wow No, no Somos así como muy amigas Muy pegote Entonces Tengo siempre una contención Muy grande Familiar La verdad que tengo mis amigas Desde que tengo 8 años Tu papá tiene el cielo ganado Mi padre vive en México No, a mi mamá Pasa Voy a bancar Porque siempre dicen No, bueno Obviamente mi papá también Pero Cubarde Se fue a vivir a México Ah, entonces sí No tiene ningún cielo ganado Lo más igual Pero bueno Para mí era muy importante Tener una buena red de contención Porque es muy difícil Salir de esos proyectos Ah Donde te pensás que después La vida es un poco así Viste como Yo me acuerdo Siempre cuento una anécdota Al toque que terminé Violeta Quedo para una serie Para Polka De hacer de Flor Peña chiquita Como en la juventud Que siempre me decían Que era igual Y yo me acuerdo Cuando me fui a probar el vestuario Que no Un poquito más flaca Un poquito menos pechocha No se habla de los cuerpos Me voy a probar el vestuario Más chiquita Más menudita Podríamos decir No sé Puede ser No sé Cuando me voy a probar el vestuario Me lo pruebo Y yo muy educada Le digo a la vestuarista Tipo Ay No me gusta mucho Me dice Bueno, ¿qué hay? Anda actual, querida Anotalo Y yo me quedo claro En Disney teníamos una protección Y un cuidado Como estábamos lejos De nuestras casas Y muchos Era nuestro primer laburo Muy de sobreprotección Y después salía la vida Obviamente fue bravo Pero bueno ¿Eso te deprimió un poco? Sí, muchísimo Muchísimo Tenía psicóloga No llegué a estar medicada Era toda medicación Obviamente natural Pero muy acompañada psicológicamente Porque Porque te No entendés nada O sea Entrás como en una cosa de ¿Y ahora qué voy a hacer? O sea Como es muy angustiante Y lo veo también en colegas Que han transitado Luego de éxitos Así tan Tan potentes Sí Pero después fue Bueno, nada Recuperaste Y ahora hiciste Barra brava Ahora estuve Que fue furor Bueno, también eso me pasó Me costó mucho salir del mundo Disney Como que Hay algo de Yo tengo 33 años Y siempre se me veía Como más pequeña todavía Y con barras Estuvo buenísimo Porque me surgió la oportunidad El director es Jesús Bracera También el autor De hacer esta serie Que Bueno, si no la vieron Tienen que verla Porque realmente es excelente Está en Prime Video Y es espectacular Ahora vamos a grabar La segunda temporada ¿A cuándo arrancan? Vamos a grabar en marzo Y lo que tiene de bueno Para mí esta serie Es que Vos decís barra brava Yo no soy una fanática del fútbol Nada No me interesa demasiado Pero para mí Te muestra No solamente Lo que es Ese mundo Como la mafia Que hay atrás del fútbol Sino también La parte Está limpiada la política Ahí también Porque los barras Siempre están limpiados Se muestra De verdad De verdad Para vos No, mentira No soy de San Lorenzo Los barras Siempre fueron muy metidos En la política Siempre Y los sindicalistas también No, porque sos referente político Bueno, bastante bien Que sos el referente político Sí, sí Político por excelencia No está mal No, no Tienes razón, sí Es político de cepa Sí, claro Igual esto es ficción Yo no sé si lo pasa en la realidad No, no Así que se muestra muy bien Y también se muestra mucho Los vínculos Que para mí Hoy en día Y la marginalidad Totalmente Pero hoy en día Creo que lo que más nos atraviesa A mí me pasa Cuando voy a ver una serie O en la vida misma Son los vínculos Sí En la vida En la vida Estamos todos atravesados Por eso Así que me parece que está bueno Para ver por eso Sí, sí ¿Y vos de vínculos ¿Cómo andás? Yo de vínculos Muy bien A mí no Esto de vínculos rompió De Sarmiento ¿De Sarmiento? No ¿Qué es de vínculos rompió? La bandera La bandera La marcha de la bandera No, no Yo soy muy sólida Soy muy sólida Efectivamente La verdad es que soy muy sólida Pero tuviste una pareja No sé cómo ni definirlo Sí, no Definí tu vínculo con Nito No, no Yo estoy en un proceso Juanita Muy Muy profundo Muy de De volver a mí misma Con mucha hondura Y con mucha responsabilidad Pero alguna vez No lo fuiste vos misma Mira, a mí me impactó mucho Cuando vos terminaste El ciclo Que te pusiste detrás de un biombo Y apareciste con Gin y tu perra Tu perra sin raza Sí, tota Y que me acuerdo que todos lo comentaban Como que divertido O que sexy A mí vos sabés que me pegó muy fuerte El día que te voy a hacer eso Porque me pareció Algo como de Me saco el vestido Que me puse Porque pertenezco A esta familia A esta nobleza A esta herencia Bueno, a este programa Que me Sí, pero bueno Estábamos en pandemia Tu abuela Era pertenezco Y me he visto Porque pertenezco Sí Pero soy esta Entendí en un proceso Muy hondo Que estoy conmigo misma Y con mi vida Y con mi infancia Y con mi madre O sea, resolviendo Hasta atrás Reviendo Que yo No quería otra cosa En la vida Más que pertenecer Al teatro Yo quería ser artista de teatro Desde los tres años ¿Tres? Tres años Sí Me acuerdo perfecto Cuando lo empecé a decir Y el otro día vino A verme Que le mando un beso enorme Mi maestra de segundo grado La señorita Beatriz De Bustos Quiroga Beso Y a los siete Dice que yo ya decía eso Guau Entonces Cuando vos tenés Esa sensación tan profunda Esa necesidad tan grande Vas escuchando Lo que hay que hacer Y te dicen Que lo que hay que hacer Es crear un personaje Ser fuerte Mostrar Contar tu vida Porque la gente Te quiere conocer Expresarte Y la verdad Es que a mí me descarna Juanita A mí me descarna Cuando tengo que Incluso La alegría No me gusta mostrarla Yo soy de puertas adentro De reuniones De no más de diez personas Entonces Dije Basta Y me acordé Esto fue O sea Me impactó mucho Que me invitaran A almorzar con vos Y no A cenar con tu abuela Porque te juro ¿Por qué? Porque justo lo puse Como ejemplo Hacía dos meses Digo Es como el biombo De Juana Viale Yo también tengo que mostrar Quién soy Y quién soy A mí me gusta expresarme Escribiendo Claro Escribiré quizás algún día Y contaré mi vida Pero no quiero hablar más Perfecto Pero no de hablar de tu vida Sino de vos Como ser Porque también uno como actriz Por supuesto Está siempre refugiándose 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 Y haciendo Y sirve Por supuesto que sirve Por supuesto Pero siento que La fragilidad tuya no se ve No, por supuesto Por eso siento que Y porque es que si yo Si se ve en mi fragilidad Chicos Es un desastre No te Imaginate Esta mesa yo los destruyo La de todo Mi fragilidad Como te ven te tratan Claro Muy bien No, pero yo siento que La fragilidad La emoción La pongo sobre el escenario De jueves a domingo En Porteñas En el Teatro Austral Y todos los miércoles En el Regina Con Master Tango Que en uno Hago lo que me Soñé de chica Que era ser Actriz dramática Y en el otro Hago lo que nací Cantando Porque la verdad Que canto desde que nací Pero siento que Es eso Que no quiero entrar Nunca más En la superficialidad De una conversación Me parece maravilloso Y es muy difícil Oigo Jugamos Esto es un decorado Estamos todos vestidos Como si fuéramos Nadie almuerza así Ni Ni Ah no Yo almuerzo así Todos los días En mi casa Por favor La voy a sentar a mi perra Pero digo Son como cosas Que uno va encontrando Que son parte Del show Pero Pero no Basta Siento que basta Que me costó Me costó algo Demasiado grande Que es Me dolió No me gusta verme así Hoy miro notas grabadas Donde yo hago chistes Hasta no sé En doble sentido Que soy graciosa Hago chistes En doble sentido Pero me veo La cara de nerviosa Que me estoy defendiendo Con eso Claro De la pregunta Y no me quiero defender más No quiero armar el personaje No 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 Voy a escribir más Pero vos estás bien Sí Sí Estoy pasando Quizás Sí Estoy Por eso tengo que revisar Hasta atrás Hasta mi infancia Y hasta Hasta dolores Con mi madre Que no No me había animado A A mirarlos Frente a frente ¿En análisis En terapia O con una Sí Un poco sí Pero No No tanto No Creo que tuvo que ver Algo con Haber dejado Mira Hoy Con las dos Podía empatizar Porque Tenía que ver un poco ¿No? Drácula fue Para mí También abandonar Ese personaje Por eso digo Drácula fue a los 22 años Ese mundo ideal de Disney Porque Pepito construyó Una empresa De contenedora Un imperio Un imperio Claro Pepito no va a andar Con empresa No Empresa nada Un imperio Qué ofensivo Ese lugar Tan de tanta protección Tan teatral Que cuando yo salí Sentía el mismo dolor Que Cande Pero a la vez También Me impactó El hecho De tener que retirarse Yo en un momento Sentí que Mina Que era el protagónico De Drácula Llegaba la hora De despedirme No porque yo No lo pudiera Seguir haciendo Y en el teatro De lejos De 22 años Un rato largo Pero tenía que Yo sentí en un momento Que tenía que ver Conmigo Y algo Me pasó ahí Al dejar Ese personaje Que no tuvo Que ver solo Que sí Tuve Es un montón Porque cuánto tiempo Lo hiciste al personaje Y lo empecé a hacer A los 22 años Y me retiré A los 54 Es un tema Dejar atrás Un personaje Y un personaje Que vos también Y una zona de confort También en muchos casos No solo eso No solo eso Que sí Pero cuando Nosotros nos toman Audiciones de Drácula La obra todavía No estaba escrita Entonces la escribieron Mientras ensayaban Un poco Con tu personalidad Y yo Fascinada Con el mundo De los Sibirian Campoy Y que toda la vida Quería pertenecer Al teatro Yo estaba todo el tiempo Con ellos Yo tengo Yo tengo recuerdos De apuntar Cuando Pepito Escribía mi propia canción Cómo buscaba Hay gestos Que yo hago en la obra Que no son los que me dirigió Pepe como director Sino que yo se lo vi Al creador hacer Cuando buscaba la palabra Entonces Evidentemente Hay algo de ese personaje Que yo le di A Pepe Que también soy yo Es una madurez también ¿No? Cerrar una etapa Y hay algo Que fue como que Volví a mí Volví a mi propia Inspiración Por eso es un movimiento Muy profundo El que estoy viviendo Que tiene Mucho más que ver Con Insisto Con mi madre Que con mi actualidad Bien Ya probaste La nueva línea Cosmética vegana De laboratorios Excel La más completa línea Para el cuidado capilar Y de tu piel Formulados con principios Activos naturales De máxima calidad Provenientes de la Patagonia India y Japón No testeados en animales El bienestar De sentirte en armonía Con el medio ambiente Date el lujo Date Excel Seguirnos en Instagram Arroba Excel Green Line Zafirus nos acompaña En cada almuerzo de domingo Con un aroma especial Encontra tu fragancia preferida En Zafirus.com.ar Y vos también disfrutá De tus ambientes Aromatizando tu vida Además Ahora podés ser revendedor De Zafirus Para generar ingresos extra Entra en Zafirus.com.ar Y recibe asesoramiento En tu primer pedido mayorista Zafirus Aromatiza tu vida Zafirus Zafirus Que rica fragancia Zafirus 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 Todo el mundo lo canta Todo el mundo las disfruta Porque son las fragancias Más elegidas Zafirus Aromatiza tu vida A vos te encanta Este ordenador Si, si, si Como el abuelo Cuando hacía con el spray De pelo Viste que Le ponía dos kilos Y que le ponía A la señora No me acuerdo Como se llamaba Bueno Vamos a unos consejitos A un consejito Un consejito Para que escuchar más Y vamos al Gime Express Si querés vender tus joyas Alajas Relojes y brillantes A precio internacional Joyería Richardi Es de mi absoluta confianza Joyería Richardi Te paga Hasta 65 mil pesos El gramo de oro Y si es una laja Te duplican el precio Para vender bien Para vender bien a lajas Relojes de marca Brillantes y oro Richardi La mejor cotización Al instante Richardi Está en Avenida Alvear 1572 Recoleta Definitivamente Richardi Es de mi confianza Venimos Estamos acá Bien Llegamos acá Bienvenida a nuestra cocina Estoy feliz Amo cocinar Amo cocinar Amo cocinar Sí Vos también Juana O no Cocinaste hace poco ¿Yo? Me enteré ¿En serio? Un tiramisú muy rico Ah Puede ser Puede ser Me contaron Me contaron Que fue como una noche Muy espectacular Muy espectacular Vamos a hacer una Una torta Matera Que te va a salvar Hoy la tarde Del domingo Me gusta mezclar La fruta Con el bizcochuelo Y además Lo podés hacer Facilísimo Lo que vamos a hacer Es tenemos acá Yogur Un yogur Chiquitito De 125 gramos Vamos a poner Neutro Sin sabor De vainilla De vainilla Si tenés de durazno Ponele de durazno Si tenés ganas Pero bueno De vainilla está perfecto Eso le va a dar humedad A la masa Que queda espectacular Ah Este es el secreto Del bizcochuelo Del bizcochuelo Del bizcochuelo Le vamos a poner 100 centímetros cúbicos De aceite ¿Cualquier aceite? El de girasol El clásico Típico El que quieras Nos arruina la cocción Nos arruina 200 gramos de azúcar Aceite de coco Sí 200 gramos de azúcar El que quieran El azúcar que quieran Porque Juana le pone Mascado Mascado No Hace muchos años Y la verdad que La mejor decisión Que he tomado En 33 años Imaginate Ay que bueno Esencia de vainilla Le vamos a poner un chorrito Yo les pongo como chorritos ahí Sabes que me gusta mucho Olerla Te tiro un Ay sí Olesto Es espectacular Sos la típica Que se compra Tipo Velas de vainilla En México Hay unas esencias De vainilla naturales Muy ricas Yo me traje Esta no vendría a ser igual Le vamos a poner Acá un poquito De ralladura de limón O ralladura de naranja Que va muy bien Para mí O sea todo bien Mezclar el durazno Con el limón Me encanta Queda buenísimo O la naranja También queda muy bien Con el duraznela Ok Le vamos a agregar Tres huevilios del amor Ya estás Juani Un poquitito Era bizcochuelo de limón Lo que estaba haciendo La chabona Ahí va Y le vamos a agregar Los huevos Muy bien Perfecto Si querés con el batidor Capaz que te va a ser más fácil Bueno Ahí está Muy bien Te voy a retirar todo esto querida De repente Jimena es ordenada Es muy importante El orden en la cocina Ustedes son de las que Yo odio a la gente que cocina Y después no lava Para mí si cocinas Lavás Es regla Claro Mientras cocinas Exacto Mientras cocinas Yo no puedo eso ¿No? ¿Qué? No, mientras lavás Cocinas No Yo tiro todo Y después vamos La cocina la tenés que dejar Como se nota que estás en otro level bebé No, no Lava a mi marido Por eso Yo no tengo ni marido Por eso tengo que cocinar y lavar a la boluda No, bueno Pero capaz que la pasás mucho mejor Capaz que haces algunas noches divertidas 250 gramos de harina leudante Todo el tiramisú me comí sola Bueno El que puede puede Escuchame Claro Es leudante esta harina ¿Vos leudante? ¿Vos convivís? Yo convivo Sí Y cómo se maneja la cocina Upa, upa Es complicado Mi mayor problema en la convivencia Es que no llena las botellas de agua Y a mí me gusta el agua fría ¿Te parece una girada? A mi marido le pasa lo mismo ¿Qué le pasa? Yo no lleno el agua fría Y él protesta que No lleno el agua No llego al agua, claro Entonces, sí, es verdad ¿Y sabes la respuesta que me da él? ¿Cuál? Cuando yo le digo No llenaste la botella Y ella me dice Si a vos te gustan frías Llenalas vos ¡Oh! ¡No! Yo le digo Te veo en Tribunales a las 5 No No, no ¿Y a él qué le molesta? No, es bárbaro ¡Ay, es perfecto! Eso me da más bronca Bueno, vamos a mezclar todo Hasta que no queden grumos Y si tienen ganas Adentro ya le empiezan a poner Pedacitos de durazno Tenemos acá Lata de durazno Cortada en pedacitos Y si no, pueden ser duraznos frescos Pueden ser ciruelas También que están ahora Agua en predio Agua en predio Te encontrás en el predio Ahí está Y de estación Muy bien lo que dijo Cande Así que está muy bien Está bueno usar la fruta de estación ¿Trabajás con bastón? No ¿Nunca trabajaste con él? Hemos trabajado juntos el año pasado Y bueno, tal vez es mejor para mí No hacerlo Pero todo es aprendizaje en esta vida En el... Abrimos una productora nueva No nos fue de la manera que esperábamos ¿Pero era productora o era... ¿Cómo se llama esto? Era un canal de streaming Sí, sí Era un canal de streaming La chabona es analógica a mí Sí, te saqué la ficha Lo abrimos La verdad que no nos fue de la manera que esperábamos Igual osados Igual bien Que apostaron Para mí está bueno eso Emprender Gran aprendizaje Colocamos todo en una placa Enmantecada y enharinada Ahí está Ya está Porque lucecita Luz clarita está Se está poniendo oscura Luz clarita ya Se está apagando Soy capricornio Tengo como la... Yo también Ay, mirá Vos Juan y... Yo por eso tengo distancia de ustedes Soy Ariana Ah, me encanta Claro Bueno, pero estamos ahí igual Bueno, entonces Una vez que tenemos esto Estamos ahí de las locuras ¿De qué? Vamos a repartir muy bien Esto tiene que haber una torta chatita Porque esto es una torta fácil y rápida Se infla De domingo Se infla Pero no le pusimos... Sí, es harina leudante Claro, harina leudante Si no tengo leudante ¿Le puedo poner polvito? Sí, polvito Echale todos los polvitos que quieras El polvito... Dos o tres cucharaditas El polvito mágico es el que está... Sí, bueno Faltando No sé, capaz te pasó a vos Golpecito Esto le ponemos arriba Si tienen ganas Algunos duraznitos como para decorar Bien Y algo muy lindo que les voy a contar Para que le quede así como esa croscostrita Que ya le queda como una deco Le ponés... Juana le sigue poniendo durazno ¿Me dijiste que le ponga arriba o no? Sí, sí, ponele, ponele Mi abuela siempre decía una frase Cada maestrillo con su librillo Sí, total Viste como que... Sí Vas creando Exactamente Y esto le va a dar como un toquecito arriba Pero Jimena de la Oda Tipo que te caga pete No, no, para nada Pero bueno, orden un poco Y esto se va a un horno de 180 grados Si es así chatita Va a tardar más o menos 25 minutos Hermoso Si es un poquito más gorda O tipo un budín Esta es chatita como nosotras Sí Sí, sí, sí Pero con onda Hay una que no dice Hay una que no tanto, ¿eh? Y después pinchás Y cuando sale limpito ya está Muy bien, can ¿Viste? Muy bien Impresionante, can Espectacular Maravilloso Tenemos esto para todos Y ya probaste Torazo La gaseosa argentina más rica y refrescante Y está fría además Al mejor precio Vivimos mentazos con Torazo Experimentá alegría Compartiéndola en familia con amigos O simplemente disfrutando un buen momento La nueva Torazo Viene en cinco deliciosos sabores Lima, limón, pomelo, manzana, naranja y cola Podés encontrarlas en el kiosco, autoservicio O almacén más cercano de todo el país Seguí a Torazo Oc Y participá de sorteos Torazo, el sabor argentino Bueno, vamos Con Torazo Con Torazo Por las noches especiales Ah, qué lindo Exacto Este igual le falta un toquecito de algo Y digo, Torazo sale como logra Con esto llegamos a todos lados Torazo Ya probaste el nuevo antitranspirante Dab ¿Sabías que tiene un cuarto de crema humectante Vitamina E Que cuide y protege Todas las axilas? Probá Dab Y sentí la diferencia Desde el primer uso Mirá Todas las axilas Merecen el mejor cuidado Por eso con Dab Elegís más que protección Único con un cuarto de crema humectante Y vitamina E Sentí la diferencia con Dab Me siento hermosa con mis axilas Acá estamos Parece que hay un tesoro escondido en el postre Ahora Jiménez va a contar cuando venga Nacho, ¿cuánto decidiste pasarte al periodismo Y abandonar la parte gastronómica, se dirá? Sí, mi familia venía de Familia de restaurantes Mi abuelo vino de España Y puso un bodegón Que después siguió mi viejo ¿De España de dónde? De Galicia De Galicia De un pueblo que se llama Ponte Carreira En Santiago ¿Se vino de chiquitos? A mí siempre me encanta esta situación Mirá, mi abuelo vino A los veintipico Y mi abuela y mi tía Que ya había nacido Se quedaron en España Se casaron a distancia con un poder O sea, ya se conocían allá Sí, ya habían tenido una hija Una hija allá Y después mi abuelo vino Y fue preparando como el terreno Para que se vengan ellas dos El primer laburo que tuvo fue Bachero de Ronpuan No Alcorta y Tagle Más porteños Qué gran lugar Sí, Bachero de Ronpuan Y después se fue a trabajar de cocinero A un lugar en la Avenida Mayo Que hacían como 1500 porciones de albóndigas por día Contaban en esa época que estallaba Y después se fue y puso un restaurante Que ya estaba abierto Pero se sumó a la sociedad En ese momento que eran todos gallegos Eran cinco atendiendo Y los cinco eran socios En San Telmo Y después mi viejo Que en realidad es Mi abuelo es el papá de mi mamá Generó una relación con mi abuelo Como de hijo Y siguió él con el restaurante Y ahí estudiamos mi hermana Ahí trabajamos mi hermana y yo Mientras que estudiábamos las cosas Hasta que recién pude vivir ¿Vos fuiste primero locutor y después estudiábamos? Yo me recibí primero de locución En el 2007 Y después de periodista Primero en el ICER Y después en TEA En 2008 Y recién a los 26 Pude trabajar al 100% del periodismo En el medio estaba con Chiche Era productor de Chiche Mitre y demás Pero era cronista de Mitre También a la tarde Mitre informa primero Yo empezaba a la mañana con Chiche de productor A las 8 Después empalmaba con el turno del noticiero De Radio Mitre De cronista a la tarde Y a la noche me iba al restaurante No No parabas Empezaba a las 8 Y terminaba a las 12 de la noche De laburar Y recién a los 26 Cuando Cuando tenías edad para hacerlo Eso te diría A los 26 Que me voy a Rock and Pop En ese momento Como productor ejecutivo De Tenenbound Ahí recién puedo vivir 100% del periodismo Pero hoy también tenés un programa Sí Hoy tengo uno Hoy tengo uno ¿No? Sí Hoy tengo uno Aparte de TN Que es mi casa Y donde estoy siempre ¿Hace cuánto estás en TN? 11 años En realidad Tuve un primer laburo en TN Que fue a los 17 de pasante Asistente de producción De Mónica y César En un programa que tenía Mónica en TN Muy lindo Que se llamaba el Pan Pan Sí Y después volví a TN En el año 2013 Mirá Que volví ahí con la Nata y demás Y ahora estoy con Blender Que hago también Mi programa de gastronomía Se llama Gastronomía Singilada ¿Y de qué va? Es como una parte Fue como una especie de idea Que se me ocurrió Para unir las dos partes Esas dos partes de mi vida ¿No? Entonces Voy con un chef reconocido O de los más conocidos A comer un bodegón Hablando de Ah, qué bueno Los inicios de su carrera En la gastronomía ¿Bodegones de Buenos Aires? Sí, bodegón de Buenos Aires Maravilloso Este Ah, planazo También el bodegón Es el inicio de la gastronomía porteña Entonces Es en realidad un programa de historias Es un programa periodístico Pero que Habla de comida Además los bodegones Están llenos de historias Y después En la segunda parte del programa O sea, el programa tiene como dos partes La primera que vamos a comer al bodegón Con el chef Y después Y hablamos de sus principios Pero van cuando funciona el bodegón Sí, sí, sí Y después vamos al restaurante del chef Ah Es decir, esto Y un poco el concepto es Esto mamé Y esto cree Claro ¿No? Como la génesis por ahí De esto me nutrí Y esto fue lo que creé después Con todo lo que me nutrí Y son bodegones que han ido los chefs Que conocían A veces sí, a veces no A veces sí, a veces no Ah, ah Y así después hicimos Qué lindo ¿Y hace cuánto haces ese programa? Y lo empezamos Mirá, la idea surgió con Francisco Anselmi Un productor de TN también Ah, yo voy a ver Fran, Fran Anselmi Genio Que Viste, a veces Yo los he escuchado hablar de los equipos De las cosas Y vos decís Vos podés tener toda la voluntad del mundo Pero tenés que conocer a la gente que te acompaña Y a la gente indicada, ¿no? Y a lo largo de los años Me estoy pudiendo acercar con la gente indicada Bueno, Fran es uno de ellos Estábamos comiendo un asado en Pinamar un verano Y digo Che, yo nunca uní estas dos partes ¿Me entendés? Claro, claro Y ahí surgió la idea En realidad Es un periodista Que Tuvo una forma Tuvo un pasado gastronómico Que hace periodismo en gastronomía En gastronomía, claro Y también me gusta esto De que de repente Mostrarme en otros lugares En otros roles, ¿no? O sea, eso me parece que está bueno De que de repente Sorprender y decir Salí de lo establecido O sea, quizás pensaría Que uno haría un programa de periodismo De actualidad Y no, hice otra cosa Bueno, me encanta Me encanta Porque además Yo siento que la cocina La comida es como un lugar tan No sé, como de hogar De calentito Es humano Somos la única especie que cocina Una cosa muy... El ser humano es la única especie que cocina Las otras no lo hacen Es verdad Entonces, culturalmente Todos debemos tener en la cabeza Ese plato Y es una historia Y ahí es donde entra el periodismo Claro O sea, es una historia En definitiva es una historia Ay, sí, ya Hablando de cocina La segunda Que me da Bien, bien Muy bien Bien, bien Muy bien Yo le hago que no veo carteles Te hacen así Te hacen así Todos Los carteles son así de grandes No te olvides que su abuela es Mirta Alegra Que pasó la vida Haciendo que no lee carteles Bueno, el poste lo tienen que romper Ah, ¿viste? La cuchara, agarran y rompen Cuchara Yo le digo el dedo Muy bien Lo rompen y abajo desaparece el duomo Él tenía sorpresa finalmente Claro Tiene sorpresa abajo Ay, huele en el maracuyá Qué rico Así que es como un duomo De una panacota de maracuyá Duomo Un duomo Te amo Qué, qué Duomo Bueno, es una formita del duomo Y está todo hecho con productos increíbles Y a buen precio Sí, pero Perdón, pero lo estaba probando Nunca voy a eso Sí, pruébelo Con Día llegás a preparar estas recetasas Con productos de calidad al mejor precio Conseguirlos en tu tienda, en Día Online Y en la app Día Supermercados Día Cada día más cerca Muy bien Ahí está Que la disfruten, ¿eh? Gracias, Día Va a estar re contento que dijimos todo bien Adiós La semana pasada hicimos cualquier cosa Bueno, entonces sí, vamos a un corte Y ya volvemos Siempre contigo De un otro lado Vas a estar todos reunidos Porque juntos Siempre contigo De un otro lado Vas a estar todos reunidos Orégano ¿Cómo? Ah, aceite de orégano, ¿no? De orégano A la mañana y de la noche Se suicidó el médico que lo recomendaba Frank Suárez No, es normal El remate El remate El remate Todo lo que... Mandales Pero estoy siguiendo por TikTok Con estos resultados Con estos resultados Sí, con estos resultados Que son paupérrimos Pero pará ¿El orégano a la mañana? ¿Vos? No mucho, un litrito y medio No, son cuatro gotitas de orégano ¿Pero qué hace el aceite de orégano? Coco al mediodía ¿Cuál es la diferencia del orégano en hoja, digamos? Mata un hongo que se llama camidia Entonces estamos llenos de hongo Pero está bien La flora intestinal es saludable O sea que tenés cuidado No se te vaya y cortes todas las flores Y te queda nada más que la rama seca Pero el orégano Contribuye para matar justamente muchos hongos Que tienen hormonos Que generan Está en prueba Y yo hasta ahora no tengo grandes resultados No Lo que estoy viendo Es que No vas a ser el ejemplo ¿Estás comiendo muchas harinas vos? O haciendo poco deporte Soy un seguidor de Blanca Flor Te sponsorea la vida Puede venir Blanca Flor acá, gracias a mí Pero ojito no te dice que... Todas las harinas que ella no come Me las tengo que comer Claro Porque alguien se tiene que comer harina de la casa Lo que ella coce Cocina ojitos Muy bien Muy bien Hace un par de platos No gran variedad Pero sí Hace unos fideos muy bien Con unas salchichas de viena Y poniéndonos nada Que yo sé Hago los cambios radicales Así, viste Como cuando parí Hablando de un tema muy serio Pocho Lavesi ¿Cómo está él? La verdad Yo hablé con él hace dos o tres meses Tuvo una crisis Y está internado Está internado Y curándose Acá en Argentina Sí, sí Está en Argentina Intentó solo Como todo el mundo Que tiene Que tiene una patología de base Digamos, ¿no? Porque nadie Son Generalmente La estructura mental de la gente Genera problemas Que después La gente resuelve como puede Un poco lo de Lo de La ley De También, ¿no? Un buen ejemplo Del tema de la salud mental De la salud mental Un beso grande Pocho Yo soy de San Lorenzo San Lorenzo se lo quiere mucho a la vez Yo no sé si a ustedes les quedó claro esta mesa Sí, yo tenía dudas Él es de San Lorenzo Alfonsinista Convertido en kirchnerista Pero no te harías de Huracán No, pero tengo amigos de Huracán Y un saludo para hacerlo morir Tiene muchos amigos también Pero no hay que futbolizar la política No, hay que futbolizar Pero todo es un gran partido Bueno, pero está mal eso Porque si todo es, viste Es blanco, negro River y Boca Así no se puede estar No, por eso Pero somos de San Lorenzo Tengo igual gran aprecio Varios amigos Uno Fernandito Moroni Que te quiere mucho Me dijo que te mande un beso grande Que es autoridad del Globito Igual el Cocosili Gran amigo mío también Hinchaburacán Palito Calderano Tengo mucha gente Yo tenía abuelo de San Lorenzo Por eso te tuve que decir Yo vivo en Moedo Pero en el límite A dos, tres cuadras De Parque Matriz Así que es como Pero igual es lo normal Tener amigos de otros clubes Claro, sí Pero el clásico más picante Es normal No me creímos que se me va a ir Macri No, no soy amigo Pero tengo buena relación El clásico más picante ¿Cuántos amigos tenés? Ya se cayó la mitad Son de amigos Son radicales Es Roberto Carlos De poder cantar Eso es de radicales Mirá, ya se tomó el cafecito La militar ya gastronómica Es que lo radical es La mesa y el cafecito Funciona para resolver el mundo Yo todos los amigos Que tenía cuando militaba En el radicalismo Tienen reventado el riñón Por el hígado No, todos tomaban Luigi Bosca Luigi Bosca Que Luigi Gerr Que era un amigo mío Que él laburó mucho con Riccardo ¿Te acordás, loco? ¿Lo conociste? ¿A quién? A Willy Willy es el armador El armador de Morales El de Gerardo La Cuca Que es un diputado Que está en el bloque En el bloque de enfrente Carina Balfi Podés nombrarlo Al bloque de enfrente No pasa nada No, porque no me acuerdo Si está No está el radicalismo No sé si se llaman Juntos de la ciudad El bloque de enfrente Donde está sentado vos Sí, sí No es porteño No, un montón Tengo grandes amigos ¿En qué parroquia Militabas vos? En la cesta En la cesta Almagro, Huey y Caballito Y grandes amigos Los sigo conservando ¿Y vos? Yo en la catorce Ah, ¿en serio? Ah, mirá No me afilié en el ochenta y dos Mirá Yo nací ¿Ah, sí? Yo pensé que en el ochenta y dos Yo pensé que en el ochenta y seis Tu hubiese dado Ay No Mirá vos No, tengo bastante Me afilié todavía con la dictadura Mirá Y fui a la catorce Que no era mató Bueno, el ochenta y dos Fue el último año Ya, ¿no? De pose bastante más tarde ¿Que eras amigo del padre? No, porque eso era el MONADE Movimiento Nacional de Desarrollo Que apoyó a Alfonsín Dentro del radicalismo En una línea Era pose, Gussoni Lerner Eran todos los Los del MONADE Hermoso Momento para el refuelo No vamos al ochenta y dos Bueno, para Tengo que leer esto Te cuesta ponerle play a tu día Probá los nuevos mixes De la planta de café En sus sabores Cappuccino light Moca y latte Y encende tu día Busca el paquete dorado En tu supermercado Y descubrí los nuevos sabores Nuevos mixes De la planta de café El mix que enciende tu día Brindamos con Callejón del Crimen Extra Brut Este es muy rico, ¿eh? A ver Me tienen que mandar a mi casa Porque me encanta Se brinda Un exquisito espumante Para tus deseos Se haga en realidad Callejón del Crimen Extra Brut Un gran espumante Producido por Vinos de la Luz Y distribuido por Tres Blasones Y gracias a la Josefa Por acompañarnos siempre Con la decoración del estudio Muy gracias Muy gracias Así hablo yo Voy a decir Que todos mis invitados Digan un brindis ¿Por qué les gustaría brindar? Por la Argentina Por la Argentina Y por la salud Las dos cosas más importantes ¿Pau? No te digo más, Peque Por la pasión de los argentinos Bien Yo también Por esto que Podamos hablar más ¿No? Que podamos hablar más Y que deje de haber temas tabú Y que deje de haber enfrentamientos La verdad que me parece Que sería lo mejor Candés Coincido Por la empatía Y por la aceptación De la opinión del otro Yo para ver si la ven ¿Para ver? Si la ven ¿Para ver el camino? Claro Por el teatro Bien Yo brindo por todos ustedes Gracias por haber venido Muchas gracias Salud a todos A todos los que nos ven Del otro lado Nos acompañan todos los domingos Y nos vemos el domingo que viene Si la Pachamama Si lo desea Por supuesto Gracias Y chao Siempre contigo Y en otro lado Vas a estar todos reunidos Porque juntos Somos pacientes contigo Y en otro lado Vas a estar cuerdas contigo Vale la pena Salud a todos Todos a la mesa Que te interesas Pelos en la lengua Si es ella Vale la pena poder hablar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!